Gracias. 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 Seasons come and pass One after the last And along we go The shift and pull of the tides Never sleeps But if I had a boat And oceans to cross Then I would sail in Since I have this promise to keep I will keep you near Until the world ends And you are safe with me Until the world ends And I will stay with you Until the world ends And I will stay with you Until the world ends And I will stay with you Until the world ends And I will stay with you Until the world ends And I will stay with you Until the world ends No, I will stay with you until the world ends. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. No, I will stay with you until the end. 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 Well, I will stay with you until the end. 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 yo, porque si dijo tres semanas ya hayamos dos, como mucho lo que en la semana o sea que la semana que viene volvemos ya al geogueser a la normalidad y a lo habitual o sea que, bueno voy los pelos de paraosa viste que van a ir a rubios no, han van a ir a rubios no puedo decir, han van a ir a rubios no he visto nada si, han van a ir a rubios no jodas lo del cun sí que lo vi a ver, twitch twitch.rubios rubios pero si lo he visto un rato yo lo he visto un rato porque han van a ir a rubios veneran a rubios y degeneriría estoy flipando sí, por la IA la IA dijo algo funable a ambos hostia bueno, espero que lo solucione rápido degeneriría a ver, degeneriría no está tampoco mejor no pasen clip no, no la IA dijo algo funable y por conseguir este van a ir a rubios hostia hostia que que movidón eh a ver te estoy buscando eh o sea a ver rubios ah mira rubios trending topic a ver twitch partner rubios se ha baneado hostia es surreal eh son canales separados ya, ya pero es real a ver espero que se lo quiten rápido si aparte rubios la persona más menos problemática la plataforma con diferencia pues vacaciones pues nada que descanso unos días y si yo que se no vi pis y van o sea entonces está baneado y puede ser que usó alguna foto de él o algo así no creo eh o sea no creo porque yo el año pasado hubo un poco de follón porque en mi vídeo de en mi vídeo de la velada esto creo que no lo hablamos no lo llegamos a hablar pero fue como lo insinuamos para que todo el mundo lo dure en cuenta en el vídeo que yo hice de la velada ¿sabéis el blog que hice de la velada? salía en un plano una persona baneada de twitch pero salía detrás de paulet creo que era además creo que estaba paulet y detrás de paulet en un hotel de fondo desenfocado pero se reconocía había una persona baneada de twitch entonces yo no me di cuenta cuando edité el vídeo yo lo subí yo lo enseñé en mi stream otros streamers reaccionaron a él y a mí alguien me escribió no sé si fueron mis moderadores de aquí alguien de mi moderación me dijo oye se vea este streamer que no se puede no sé si está baneado todavía este chico entonces me dijeron se vea este streamer cuidado y yo pregunté en twitch pregunté en twitch oye hay este vídeo que lo va a reaccionar todo el mundo ¿qué hacemos con esto? y me dijeron por las dudas que no salga o sea ya está desbaneado Brunenguer vale ya está desbaneado si me suena haberlo visto por la plataforma ya entonces salía Brunenguer de fondo y yo solo no lo conocía en esa época salía de fondo detrás de Paulette sin más y y lo que hice fue editarlo de nuevo quitándolo a él y subiéndolo a mi canal entonces había la versión para streamers yo hice un aviso a todos los streamers de oye si vais a reaccionar al vídeo reaccionar a esta versión y no a esta simplemente porque en la otra sale Brunenguer que está baneado y me han dicho que que podría ser que 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 hayan consecuencias no es que salga ni en primer término ni hablando y se abrió un debate sobre se abrió un debate sobre hasta qué punto alguien que está baneado en Twitch yo tengo que saberlo ¿sabes? imagínate yo hago una foto de un centro comercial y pasa un tipo que está baneado y yo no lo sé ¿sabes? o sea pasa un un tipo baneado y yo no sé que está baneado claro a mi que me cuentas Twitch ¿sabes? en este caso es lo que me pasó a mi con Brunenguer que es que yo estaba grabando Paulette y detrás de Paulette en el hall de un hotel en el lobby de un hotel había un tipo que está baneando Twitch a mi que me cuentas yo en ese momento ahora sí que sé quién es Brunenguer pero en ese momento yo no sabía quién era Brunenguer la verdad que no sabía ni que estaba baneado de hecho no sabía ni que era streamer este chico lo conocía aparte de eso pero pero de golpe fue de hostia si vas a si hay gente baneada ¿cómo lo podemos saber? debería haber si esto es así que en un vídeo no puede salir o sea yo entiendo que cojo Brunenguer lo siento aquí a mi lado en el streaming que esto lo hizo Gref y lo banean bueno le has dado voz a una persona que está baneada sabiéndolo entiendo que sí que está prohibido eso pero si está de fondo en un sitio que pasa por ahí ¿a mí qué coño me cuentas? y si es así si tiene que ser así entonces haz un listado de toda la gente que no puede salir en vídeos digo yo ¿no? porque es que si no ¿cómo lo voy a saber? ¿cómo me vas a penalizar por algo que no sé? ni puedo saber de ninguna manera ya fue como como absurdo no sé ese fue gracioso y y menos mal que no no pasó nada con nadie o sea que bueno carteles de Wattet y que incluye imagínate ya así que es marciano el tema nunca mejor dicho ahora que estamos en Marte fue fue rarísimo bueno nada esperemos que le quiten rápido el van a a Rubius y le digo yo creo que mira hoy que lo he estado viendo un rato o sea más estaba hoy he transmitido temprano creo que a las 4 o a las 5 lo estaba viendo yo no sé oye que descanse Rubius que con con la de horas que le echa también mira un poco de descanso que nos lo desbaneen para el rast como mínimo o sea ayer baneraron al Kun mientras reaccionaron a la Champions eso ya lo puedo entender un poco más no comprender eh digo entender el porqué ¿sabes? como o sea lo del Kun parece ser que parece ser que que reaccionó al partido de fútbol y o se escuchaba el audio o se vio algo o vete a saber pero no sé pero bueno que también se lo quiten que tampoco tampoco es un drama el Kun tenía los derechos estaba con Stars ya si estaba con si tenía un fotocall detrás con la cadena de televisión y todo pero bueno en fin creo que ha sido por error no sé Twitch tiene estas cosas con tanto van le estando y motiva a la peña para irse a la competencia sí hombre sería gracioso que ahora que mañana abriera directo Rubius en Kik ¿sabes? no sé si puede si tiene contrato o no con Twitch pero ¿qué es la historia pues que lo han baneado de Twitch unos días por copyright existen los baneos en Kik sí me consta que sí y por las mismas razones que Twitch en principio lo único que son más laxos pero no sé pero por copyright por ejemplo sí que están existen los baneos creo que en directo del Kun se veía parte de la transmisión del partido entonces ahí está jodido así pero bueno el sábado pasado había un streamer reaccionando a Eurovisión con el vídeo a toda pantalla y la música a todo trapo yo no me lo he jugado tanto bueno yo no me la jugué yo lo hice legal cien por cien lo más lo que el Kun es que es en plano Disney y ESPN y lo banearon que no es fácil tema derechos es complicado que raro que nadie me haya dicho nada por Whatsapp de los rubios es la típica noticia que te mandan grupos de streamers el juego de los patitos tiene multiplayer lo he visto lo he visto he visto que tiene un multiplayer de ocho jugadores bueno un día le damos ya convenceré a Xocero a alguien para jugar a juegos patitos o sea pues mira ahora me pregunta Pato ¿alguien va a jugar a los patitos? no si yo sepa soy el único que le ha dado fuerte a los patitos nunca olvidaré cuando Aaron jugó a los patitos sí o sea que Rubius va a estar en la serie Carola pues no lo sé o sea supongo que sí ¿no? va a inventar todo Twitch pues la la monaz contra de Cera vale nada un montón de veces ah Nimu jugó también pues mira me va reclutando gente me está hablando de Pato en la tarde Carola tuvo problemas con su PC sí lo he leído lo he leído porque ha escrito al grupo de Discord de Éxodo porque tenía problemas con Minecraft Grefg y ordenador Rubius fue de los peores que anunciaron ah vale es que no la verdad que no no estaba seguro si no se lo había anunciado si estaba en el juego entiendo que sí que ha invitado a todo el mundo y es el típico juego que ah sí sí hoy me ha salido un TikTok de Grefg y Rubius hablando de precisamente del Rust no no hay un vídeo de bueno a mí me ha salido un TikTok mira que nunca me salen de streamers pues más de Rubius hablando con Grefg ayer o antes de ayer del Rust de que iba a estar en la serie o sea que bien bueno pues ahí estará esta es una serie que además Rubius se divierte bastante en estas series y es maravilloso para la comunidad tenerlo ahí oye voy abriendo Minecraft que no quiero llegar tarde o sea que no quiero acabar tarde hoy Twitch está fallando últimamente que da gloria sí 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 Twitch últimamente está diciendo cosas anunciaron los 15 con drops y ahora en Twitter están anunciando que hay X nuevos miembros sí de hecho a mí ya me han anunciado hoy me han anunciado ¿no? esta mañana los hallamos todos tampoco Sandy un abrazote y muchas muchas gracias hoy me han anunciado mí en Bellum lo que pasa es que creo que todos somos conscientes de que estaba ¿no? Gerito muchas gracias Gerito y un abrazote muchas gracias por los 14 meses y los 11 Sandy gracias Gerito y Sandy pues eso sí que hoy la verdad que no acabo de decir nada pero me han anunciado en en Bellum pero creo que ya todos sabíamos que estaba en Bellum ¿no? lo habían filtrado Chocas, Carola y Ricoy o sea o sea a nadie a nadie le pide para sorpresa ¿verdad? o sea pues ya está yo yo le quedo que tiene cosas para ti en la serie sí 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 dijeron que tendrías como un rol creo que lo sabía todo el mundo o sea por eso lo mío no era ni secreto o sea es como bueno va a estar Paul por eso por eso creo que me han anunciado en el primer bloque porque claro no tiene ningún sentido que me anuncien Paul guardando el secreto y cuando lees el secreto todos lo dicen esa ha sido buena porque mira que yo soy bueno guardando secretos pero cuando los otros tienen que guardar secretos de mí todos a todos a filtrarlo me está capturando pantalla lo largo pues eso estaremos en Bellum habrán dos personas más conmigo en el tema de más roleo por ahí pero ya veréis quién son le hace el Celso sí 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 lo he estado mirando por encima no lo he mirado entero pero sí sí creo que sí cuéntanos más secretos no, no, no sé demasiadas cosas últimamente Paul es bueno juntando dos cosas al chat exacto a ver son las 11 en punto 11 y 2 acción no que vengan sus yo solo quiero saber cuándo vas a tener piano en Bellum para cantar rosas el primer día no que me canso es el primer día el sitio de artista al lado lo sabes no, pues mira eso no lo hago ¿qué es esto? ¿todo reforzado? ¿qué ha hecho este de aquí? mira además ¿hola? sí, entra Paul hola Paul ¿qué tal? hola Paul buenas bien ah, mira qué chulo ¿cómo estamos? claro, entonces tú echas ahí la arena de Marte sí y ya está y nos entra en casa el oro ah, hola qué guapo pero hay que echar mucha cantidad de industriales he hecho he hecho empleado por la casa hola bonito coche gracias ¿tiene nombre? ¿qué tal? debería ir al revés Noni ¿no tendría que llevarte el coche a ti? sí, pero es que yo estoy muy fuerte tengo unos brazos ¿le has puesto nombre ya al coche? ¿pero quién le pone nombre a su coche? yo tenía una Skoda que le llamaba Manolo Skodar y yo subí en él este puede ser el Robert De Niro oh ya está ya tengo nombre ya tengo nombre Robert De Niro me gusta oye al músico Skoda le puedes poner Pablo hubo hubo una encuesta en mi Facebook hablando del tema y ese tema salió pero mejor Manolo Skodar ahora tengo un Toyota y no sé con qué rimarlo bueno con qué rimarlo sí pero hostia es verdad Toyota es que es un CHR ¿tú no lo has visto mi coche? sí te he llevado por eso te pregunto el modelo oye Paul ¿y cómo llamo a mi Audi? audífono ojo es el mote de señor mayor lo de audífono audífono es que yo en breve voy a tener que usarlos hola ¿cómo? mira ¿sabes lo que me han dicho? Gaudí oh mira me gusta Gaudí ese es bueno mola Gaudí a Paul le gusta seguro auditorio también me está diciendo por aquí mira he hecho metagaming noni he hecho mucho metagaming hoy o sea ¿ah sí? he hecho mucho metagaming Hoki en su directo ha dicho que la Sagrada Familia es una puta mierda y ahora quiero quemarle la casa entera ¿cómo? ¿cómo? acabo de romper el muro de Invernalia vamos a romper eso a ver bueno Axoacer no la quemaremos pero hay una idea ahí flotando en el ambiente de cosas que se le pueden hacer a Hoki no le quiero romper nada no le quiero romper nada ¿vale? así como concepto pero alguien ha sugerido que si con tantas puertas alrededor con mucho redstone y un reloj podemos hacer que se abren y se cierran todas de golpe metamos el servidor tengo el seda tengo el seda tengo el seda todas no pero 40 o 50 puertas y que le hagan clac clac a cada segundo mierda lo tengo en el chat hijo de puta lárgate de aquí vete Hoki vete Hoki metagaming no es que claro ayer estaba en el mío ahora se ha obsesionado y cuando termina el directo se pone a vigilarnos Noni Noni eso es metagaming Noni no te voy a pedir que le quites de metagaming primero diremos que hoy se ha pasado 50 minutos de su hora pero bueno eso nos lo tendremos en cuenta pero si tú haces tu metagaming lo acabas de aceptar Paul también vale pues hacemos una cosa los 50 minutos que él se ha pasado los quiero yo para mí off stream para una cosa yo se lo daba Noni yo se lo daba que los doy nada nada vamos a hacerlo todos en stream todos en stream pero 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 a ver pero le queréis hacer agua a ver una cosa yo tampoco le voy a hacer nada que no tú te has ofendido no no por ahí vamos a ver el directo luego yo tengo una máquina de oro y estos están haciendo metagaming y pasándose de hora yo ya estoy curado de espantos se le sabe pues cuando tendrás que tenemos una máquina de redstone hostia de verdad que oye sabes antes de estar hablando con el y por qué sabéis por qué no hay toxicidad en esta serie porque en vez de quejarse por las reglas la han incumplido y ya está ya eso es verdad no hay toxicidad porque a la gente la da igual norma claro y entonces no se pueden quejar porque la incumplen y ya está claro la gente no se tiltea porque no hay chance ni nada por eso no ha habido toxicidad pero bueno son ventajas también mira 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 no ni este pico no ni no lo ha visto en tu stream a social lo ha visto metagaming 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 una pregunta una pregunta si planto patatas no crecen ¿verdad? ¿real serio? ¿por qué no? o sea los árboles crecen pero las patatas necesitan el bumble no 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 si los puedes en una zona con oxígeno como aquí bueno claro como en una casa sí que crecen y además si la cierro bien con cristal y todo se crecerán la movida es que tienes que ponerle agua para que crezca vale ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? esperita ¿qué has hecho? ¿pero qué era eso? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿pero qué me has hecho? ¿no ni? ¿qué haces? ¡vuelve a pegar! ¡vuelve a pegar! ¡me has atacado! oye quien se porte mal le tiro a la trituradora ¡oh tía eh! digo digo no hay nada no hay ninguna trituradora no hay trituradora ¿qué hacemos con hockey? ¿eh? ¿qué hacemos con hockey? ¿tú has visto todo esto? o sea ¿tú has visto cuántas puertas ha puesto? está loco está loco está totalmente ido a ver yo no voy a hacer nada ilegal o sea no voy a entrar o sea no voy a entrar rompiendo ningún bloque ¿cómo está ¿cómo está formulando la frase? ¿te das cuenta? es que es que esto cuando llegue el juicio cuando llegue el juicio claro claro cuando llegue el juicio hay que saber cómo hay que demostrar que no hay cumplido nada yo dije que no rompería ningún bloque bueno que es lo único ilegal nadie dice que no se puede entrar ¿quién sabe? saltando haciendo parkour con agua está con los vacíos legales bueno en verdad el parkour no es ilegal hasta qué punto claro Noni ¿verdad que se puede encantar el ¿cómo se llama? el uniforme solo con reparación e irrompibilidad pero eso no está en las normas ehm sí, sí, está sí que lo pone no te lo has leído Paul no te lo has leído espera, espera voy a leerla voy a leerla pones esos encantamientos lo pone, lo pone, lo pone no, no, lo estoy buscando lo estoy buscando lo estoy buscando en changelog busca, busca está en la normativa no, 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 no no, no voy a leerla como si fuese abogado pone se podrá encantar el traje especial con reparación y rompibilidad uno, dos y tres no dice que no se puede hacer con nada más no, 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 no no, no, no no, 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 no mira, te digo la siguiente normativa exclusivamente claro exacto y luego la otra pero en cambio las armas sí que dice se permiten encantamientos en las herramientas excepto las que sirvan para ayudar al PvP como el afilado del hacha toma me da igual que lo cambies porque si han pasado cosas ha sido antes lo voy a cambiar pero ha sido antes de que lo pusieras que no, Paul mira como corro mira como corro corre, corre mira como corro y ¿sabes qué? caída de pluma caída de pluma ilegalísimo ilegal tíntatelo tíntatelo no puedo la normativa no dice eso que si lo dice que no lo dice que no lo dice que te puede encantar con el piso pero no pone que no se puede claro dice que se puede pero que no en cambio en las armas en las armas lo pone específicamente ay si está aquí no me invitáis hay un vacío legal estamos estresando a noni vacío legal me te tomas por culo a que hablo con un abogado ¿qué te pasa? habla, habla, habla que me llames oye mira mi ex es abogada si quieres le pregunto que te llames pero que relación tienes tú con tu ex en este caso no es el mejor ¿tú te llevas tú pon ¿te llevas mal con alguien? hombre sí hay gente que sí pero en general me llevo bien ¿en serio? ¿en serio? ¿te llevas mal? yo no me lo imaginaría yo tampoco yo que sé o sea yo creo que te cae bien yo te veo demasiado chill como para pensar que gilipollas es esta persona yo creo que ah no, no sí, eso lo pienso yo creo que lo pienso yo creo que lo pienso a todo el mundo yo creo que lo pienso a todo el mundo sí es imposible no pensar que gilipollas es esta persona pero lo ignoro y ya está como que me da igual listo o sea ya, ignora si listo bueno, pienso que son gilipollas en chill y ya está ¿cómo? gilipollas pero en chill exacto gilipollas pero no tanto claro, un poco dime ¿quieres que te quieres que te es que no, no, no no, no, no no, no, no échelo échelo noni 5 horas 50 llevan el día de hoy ¿cómo ha entrado? ¿cómo ha entrado? estoy hiperventilando estoy hiperventilando pero sigo 8 horas ya ilegalísimo ha entrado algo ilegalísimo ilegalísimo todo lo de hoy se le descuenta de mañana a tomar por culo corre, corre vamos a por él vamos a por él vamos a por él ilegalísimo ilegalísimo estoy off stream pero ¿cómo le han dado? si ya lo ha hecho en directo que ha hecho 5 horas 50 al cabrón es un delincuente a por él ¿dónde puede? estoy legalísimo ¿dónde está? ¿cómo entra? hockey hockey ¿cómo se entra aquí? tengo ansiedad policía del tiempo policía del tiempo vanéenlo policía del tiempo enseña las horas a ver ¿qué se hace? abrenos la puerta que tú vives aquí no sé ni entrar hay que buscar algún precio legal es que yo no sé no sé parkurear ¿eh? pero este se ha dejado algún agujero seguro se ha dejado un agujero pero 100% ¿eh? estoy yo dice hija puta si no se puede ¿esto es un agujero? ¡se ha dejado un agujero! ¡se ha dejado un agujero! hockey no tienes micro pero sabemos que nos está escuchando hockey sabemos que nos escuchas aunque no tengas micro ha jugado 20 horas tú ha jugado 20 horas qué chusma ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí dentro míralo aquí aquí enganchado con las puertas míralo mira como está izquierda a ver hockey has quedado has quedado una guerra a ver primero que primero se ha dejado un agujero porque yo he entrado por un agujero que había y se tapa ¡estás de lava! ¡lava, lava! pero es una cosa que sinvergüenza tú qué chusma a ver ¿me puedes llevar un bloque sin picarlo? claro ah se ha ido se ha ido ¡eh ponle lava! ¡corre ponle lava! ¡ah! ¿alguien tiene lava? ¿no? ¡no me siento muy mal! ¡que la idea ha sido mía! ¡acto! es tu culpa es tu culpa es tu culpa mierda he perdido el tanque reforzador de bloques reforzador de bloques no puede salir que sale que sale ¡no! reforzador de bloques y mañana cuando entre hasta que lleve 50 minutos no lo dejamos salir ya está ¡siste aquí! corre, corre refuerzo refuerzo para haber turbado Paul es un psicópata refuerzo no, no llego el reforzador encima si no lo hubiese hecho ya ¡no! yo sí, eh terno no, no, no pero por favor ¡chusma! es mi casa también es mi casa también dejadle, dejadle dejadle tranquilo pobrecito, de verdad está agobiado como tú has hecho una hora más el mañana hace 24 horas ¿ahora qué hago, Jocky? ¿ahora qué hago? que agobio, eh tiene que estar sintiendo ahora mismo todo el mundo ha venido por él agobio es... se quema, se quema se quema ¡no! 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 ¡se está quemando! ¡no! 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 no se cae, no se cae ¡no se cae, no se cae! ¡ay! ¡ay! no se cae ¿por qué no se cae sin la arena de Marte? no se ¡ay, one, two, break free! ¡ay, varios! ¡holo! ¡ay, varios! ¿cómo? ¿lo he puesto yo? ¡ah, vale! ¡ah, va, va, va! ¡ay, Dios mío! ¡ay, one, two, break free! ¡ay, no! ¡no le quites puertas! Bueno, Jocky, te dejamos tranquilo ¿qué es eso de verdad? madre mía de la madre yo un viador marinador hay que hacer que todo esto hay que hacer que todo esto sea frente y cierre a la vez tal cual, ¿eh? ¡Jocky! ¡Jocky! ¡Jocky, como recomendación! ¡ponte un cartel! ¡jocky! ¡jocky! no sé con un túnel a ver ¡se ha marcado uno de estos! ¡se ha ido para afuera! a ver, voy a ver si está ahí ¡está por aquí, cavando! ¡ay, Jocky! ¡el chapo, el chapo! ¡se ha marcado un chapo! ¡ah, dale, el chapo! digo, el chapo ¿cómo el chapo? ¡ay! espera, si lo cierro con bloques míos son bloques míos no sé si hay algún mod que tenga redstone, ¿sabes? si lo cierro con mis bloques bueno, puedo entrar haciendo parkour me preocupa un poco practicaremos si hace falta de todas maneras, la troleada no hace falta entrar en su casa ¿hola? 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 aquí Paul, Paul, Paul ven, ven pasa, pasa abre ese cofre ¿qué coño has hecho? esos son tres stacks de oro sin fundir ¿cómo, cómo, cómo, cómo? o sea, el oro o sea, el oro que recoges de la mina o sea, perdón, el oro el hierro ah, el hierro, vale o sea, sí entonces, el hierro se echa a la trituradora que está en el en el acceso que he hecho ahí lo echas por el ducto que está en el techo y hay un cofre abajo pero podemos abrir unir las casas por aquí para que se pueda acceder al cofre y ese y en ese cofre cae experiencia ¿cómo? y polvo de hierro mira, la experiencia la he guardado aquí no, no guardo experiencias ilegalísimas no, 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 no se puede guardar no gástalo, gástalo no, no, no tíratela entera tíratela entera pero es que es que la tiro a la papelera no, no quédatela, cométela o sea, trácatela haz lo que quieras pero es que mucho es que mucho támela bien támela bien toma, coge coge, coge que esto esto nos va a ah, ya está ya está ah, no, son seis niveles solo hostia vale, vale es que salía mucho yo no sabía cuánto era esto digo, yo la guardo por si acaso vale, vale, vale esto sí que no se lo cuentes a nadie vale, vale nada, quédatelo y te da polvo de hierro y el polvo de hierro lo echas también donde la arena de mar y ya está o sea, ¿cuál es el proceso? las menas de hierro a la trituradora ahí está, ¿eh? aquí eso es vale que está el ducto por arriba en el techo vale sí, lo he visto entonces, mira si abres aquí si abres este cristal ¿tienes el remover? ves el cofre sí, pero ¿lo puedo remover yo también? no, tengo que removerlo yo ah, pues toma entonces eso es vale entonces ¿ves ese cofre? sí hostia, que me hago espera, que no tengo aire vale entonces ahí tiro arriba y aquí me salen como polvo de hierro ¿no? eso es te sale el polvo de hierro y el polvo de hierro ya están los filtros configurados para que también funcione con el lavado de arriba o sea, cojo de aquí me lo llevo arriba lo tiro y aquí aparecerá eso es vale entonces estas pepitas si las vuelvo a recoger y las convierto no se podrán triturar claro esas pepitas directamente se hace el lingote es lo bueno que no consumes hierro el hierro le tienes igual ah, o sea que todo este hierro lo puedes aprovechar para nuestras cosas para nuestras movidas claro claro o sea, es que encima tenemos un montón de hierro claro o sea, cuando se farme hierro consigues hierro y redstone hostia, que movidón vale a ver, intentaremos no abusar mucho de esto, eh claro porque lo bueno lo bueno del del este del este es que por ejemplo Axel, la máquina que ha hecho ha necesitado mucho mucho redstone también entonces claro esto es para compartir claro ahora díselo Everton ya es comunitario Everton esto es obra pública si, si se puede utilizar si, si o sea, los ductos están abiertos cualquiera puede echarlo recogerlos no pero echarlos sí ya claro Luis, muchas gracias y lo del oro también funciona lo que pasa que eso es menos eficiente ya Luis, muchas, muchas gracias funciona funciona acción vaya movida ya entonces de momento lo he puesto con madera reforzada pero la podemos la podemos hacer más bonita no, bueno de momento sí, igual me encargo yo de eso estaba mirando para hacer un indexer también la movida es que hola hola nos faltan para hacer indexer nos faltarían dos ojos de ender que no tenemos que es entrar vale oye, AXO ti, dime me metiste arena de Marte no, no o sea, perdón metiste piedra no arena no, no me jodas no lo puedo creer te la doy si quieres vale, pensaba que era arena tío no, no, no hostia toma tú es una movida la he liado, tío te vas a tener mucho hierro y mucho o sea, no pasa nada porque o sea lo ha lavado y ya está no le ha hecho nada sí, no ha hecho nada pero pero ahí está vamos a tener mucho hierro pensaba que era lo otro reston o sea, necesitabas reston ¿verdad? sí, de momento tengo un poquito tengo ocho vale igual igual puedes pedir vale si no, bajo en un momentito ya está, no ha pasado no, por lo que sea si puedes conseguir o sea si en algún momento quieres farmear un poquito nos iría bien minas de hierro o sea hierro sin cocer ¿sabes? sí ahora le meto en la mina y intento sacar bueno, debería ir a la tierra porque me hace falta osmium que es la putada, tío ah y eso solo en la tierra creo que sí aquí no hay el osmium se ha suscrito gritemos o valera muchas gracias no hay una forma creo de hacerlo no me suena blizzard, muchas, muchas gracias y un besazo vale, vale pues yo igualmente ahora iré a buscar un poquito de de hierro saludo al fin vacío vale, pues vale, pues en vez de quemarlo mejor lo tiramos a la trituradora vale, pues sí también te ayudo voy a dejar la arena la arena es donde la puedo poner la arena arriba en el lavado donde antes vale, bueno no puedes salir llévate un poquito yo lo he felicidad por Twitter también un abrazo para Marga y otro para gracias para no que me canse busque su cumpleaños ahí está ahí perfecto vale yo quería ver si le podía encantar la bala con algo irrompibilidad 3 la bala eficiencia 1 Paul, te rentabas hacerte el pico este ah, sí, sí este pico ah, sí que lo han montado sí, lo tiene ahora lo tiene lo que hace falta pero le faltaba más que la obsidiana obsidiana bueno ah, sí, toma toma que dijiste hay dos bloques con esto te lo hace Paul y te hace de hacha de pico de pala y de todo en general y de arma de espada y cuánto material necesita para que le llevemos eh, nada o sea, literalmente es hierro oro obsidiana diamante hierro oro ah, oro no tenemos ah, bueno, tenemos poco oro no tenéis si no tengo yo tenemos estamos en ello vale vale, pues voy a pillar materiales recojo esto de aquí que me hace falta ahí está sí, sí, sí coge lo que necesites nada, he cogido lo de lava nomás lo que estaba aquí generándose vale eh, a ver y ya te digo se tarda nada en hacer y ya está toda la máquina y todo listo o sea que se hace en cero coma falta poner también lo del botania ahí abajo que lo pondré ahora enseguida ah, sí toma, la margarita que la tenía ah, un comparto de su material esta eh, y no te la lleve perfecto ¿tenéis tierra de casualidad? sí hoy no me queda nada tierra normal, ¿no? ¡oh, psicópata! ¿qué pasa? ni se te ocurre hacerte ese pico es ilegalísimo, ¿eh? ¿qué pico? es el que tiene arolla no, no, no no es ilegal, ¿eh? no pone nada en la aromativa, ¿eh? no, no, no yo tengo un pico normal míralo el de diamantes yo también, yo también yo también, yo también yo tengo el de erite mira a ver ¿quién necesita? yo tengo un pico que solo tiene eficiencia 3 smelting, reparación y rompibilidad 3 ahora sí claro teniendo eso ¿para qué va a necesitar más? claro, para que el otro claro vale, vale, vale ¿quieres uno ¿quieres uno, Noni? que no quiero uno no me compres no me compres que no te compro que te regalo que haría falta, ¿eh? la cosa es por su nombre te regalo así se echa el administrador de los series espero que no haga ya una de verdad Pol, tengo mira, tengo esto para ti ¿el qué? con esto que te acabo de tirar a tu espalda ahí eso que es aleación reforzada 1, 2, 3 pero los 10 se te están flipando 4 sí y uno de estos vale el otro le voy a hacer uno a Carola que le prometí uno también vale ¿y con esto puedo hacer? con eso puedes hacer el pico necesitamos eso sí ¿tú pides? osmium ah, tengo que ir bajo la tierra a buscarlo necesitamos mucho osmium vale, pues igual hacemos una farmeada de osmium en la tierra yo necesitaría la verdad porque tengo que hacer el pico y me tenía que ir porque hoy estoy jodida de la boca pues intento ahora en un rato bajaré a la tierra a buscar todo lo que pueda igual bajo ¿tenéis aquí para ir a la tierra? si bajo en un momentillo eh tenemos 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 el launchpad aquí hostia que me ahogo ahora vengo a ver si hay oxígeno aquí sí pero me queda 9% lo mismo se me acaba y me voy a la mano aquí tienes máquina recárgalo aquí ah, vale, vale eso es verdad claro eso es verdad entra me estaba ahogando aquí, aquí, esta ahí lo tienes ahí, ¿dónde estás? aquí qué susto me estaba agobiando ya voy a buscar un poco de he hecho voy a echar en arriba tengo un montón ahí voy a buscar también sí, mira justo estaba viendo te ha salido una pepita a mí me salen 20 al día pillamos rápido un poquito de de arena vamos a dejar la parte de atrás de la casa totalmente vacía de arena esta pala no está mal le pudiésemos poner algo de encantamiento y rompibilidad no, pero eficiencia molaría bastante a ver ¿cuánto saco? uno está aquí medio bueno es que habrá que ir haciendo farmeadas para sacar lo bueno es que el hierro lo mantiene claro esto esto pero nada claro la única putada es la de volver a construir gracias necesito osmium entonces ¿puedo salir desde aquí? ¿tenéis el launcher aquí? hay un launchpad sí sí te vas a te dejan el agua este lo único acción sí, voy a pillar un poco de osmium y lo traigo ave ave muchas gracias y un abrazote muchas muchas gracias ave y ando aquí material como un desgraciado es que necesitamos cuanto más podamos mejor sí no han cambiado no han cambiado la normativa no no han cambiado la normativa es que yo claro yo leí se puede y es de bueno debería decir que es lo que está prohibido de hecho lo entendí lo de las botas y maldad o sea no fue como sí sí tres stacks y medio y cojo también el este y ahora vengo ¿tienes cubos? llévate combustible ya si quieres sí, sí tengo pues llévatelo si quieres está aquí ah, vale claro espera voy a dejarte aquí un chapullón de agua ¿cuánto era? ¿uno? o dos para el de tier 1 es uno y para el de tier 2 son tres así que cuatro necesitas en total vale pero yo para ir a la tierra ¿qué necesito hacer? entonces un cubo de combustible solo uno ¿no? con el cohete de tier 1 me había asustado pero luego tienes que volver ¿quieres venir a ver los aldeanos que hay aquí detrás? un momento vale sí, está agregando esto de aquí para volver necesitas tres así que es la idea de parte mínimo cuatro así que es o sea, qué caro me tengo que llevar muchas gracias y si encuentras por ahí petróleo me gustaría que trajeras ¿os hace falta? de momento no pero preveyendo ¿sabes? como para futuro sí vale un montón también ¿has visto AXXO tu cofre? o sea, tu este sí, ahí va va generando ahí cuarzo y bonito de enviador está guay sí me pasa que no es muy poca probabilidad ¿qué tal? ¡hey Aroh! mira es que no hay oro aquí ya, es lo malo ¡no! ¡eso es un min! ¡es el nojoso que quiero! ¡es de Roby! eso no es de es mi R2D2 eso lo he visto y en Among Us ¡túrito! ¡yo quiero! ¡yo quiero este! pero mola le queda un corazón medio corazón no, no pero es falso lo que te generes cógetelo no, no hay problema o sea, si ¿qué tal? ¿cómo es AXX? no, no pasa nada ahora vengo, ¿eh? ¿cómo va? ¿pero si la necesitáis para los picos? sí, sí, sí entra, entra eh, oro si hace falta creo que seis si no equivoco en total ah, pues pues mira para los picos sí, ahí se está haciendo ¿qué tal? ¿cómo es AXX? ¿qué tal Seresa? ¡hey! ¿qué tal, Gensillo? ¿andás? muy bien aquí andamos oye, esto que me ha dado de aleación no sé qué ¿es para hacer el pico este? el pico, el morado sí ¿cómo se llama el pico? sí el desasamblador atómico sí, sí de un hombre que flipaste ah, por cierto me he hecho el arco uh, qué guapo sí, tiene modo fuego ¿me mata mucho? eh, sí o sea, tiene modos sí, tiene modo normal y modo fuego me falta la de acción atómica uh, está guay sí lo que he visto también Génesis ¿te acuerdas que pone lo de la meca herramienta esa? sí no sé para nada por eso está hasta desbloqueado o sea, no no la hagas vale, vale, vale te rompe todo lo que sí que me he hecho esto es un terminal con un rack y discos duros para hacer el index mucha locura nada, yo quiero que lo que voy a hacer estoy loco eh, está muy guapo para hacerte un index ya, bola, bola y voy a hacer el tradicional pero me faltan ojos de Ender eh, yo tengo bueno, creo que lo voy a necesitar ¿sí? si te sobran avísame y mmm dime los que necesitas porque yo me he hecho dos o tres un terminal dos o tres ah, vale vale, vale hay manera de hacerlo solo se coge y ya está ¿no? no se puede farmear ¿dónde está mi bebé? ah, está afuera es que te he educado es mi robotito sí, lo único que falta es lo de Blaze y demás es el único malo ¿el Blaze? está guapo uy, pobrecito se ha quedado ¿no hace falta Blaze? sí, para hacer el ojo de Ender ah, vale, vale vale necesitas la perla y la vara de Day no es ojo de Ender es perla de Ender lo que hacéis de ello pero con el draw el draw storage si quieres es una forma diferente es un poco más incómoda pero te lo puedo enseñar si quieres como lo tengo yo hecho no es que quieres un indexer tradicional igual una vez que baje la tierra me cargo un par de Enders y ya está si esto tampoco es un mmm bueno, a ver yo te puedo dar Ender ¿qué haces? ¿con estado todavía este? dame ahora buenas ¿por qué con el terminal que me he hecho? ah, mira, estar ahí pero está chulo no sé si lo han mirado hola hola buenas sí me voy a la verga adiós oye, una cosa aro, aro te puedo dar para hacer la estación de carga si quieres se lo doy a Axo que hacía falta roca negra que en los meteoritos hay tengo bastante ¿pero de qué? sí, sí, sí lo ponemos ahí para hacer la estación de carga de hacer falta roca negra ¿pero para hacer el robotito? sí ah, vale hay meteoritos oye, ponte el traje que aquí te lleva directo al agua ¿eh? ¿ah, sí? vale a ver te sigue coge las cosas por ti lleva un smelter lleva una mesa de crafteo ah, la mesa de crafteo sí que está guapo sí, y lleva smelter y bueno y yunke también lleva hostia entonces sí que está guay solo con que lleve la mesa de crafteo yo para ahí oye, venid conmigo que aquí detrás hay un pueblo con cientos de tradeadores ah, sí, sí espera hostia, lo pueden lograr y ese robot ¿de quién es? me lo robé ah, el mío, el mío lo amo estamos encerrados ah, vale gracias, Sele ahí está el robotito pues abre ahora por cierto, Paul oye 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 ¿qué pasa? esta puerta que está un poco otros keys eh, que la habéis puesto muy poco tiempo, ¿no? creo es automático eh, tú tienes eh, ah, ¿cómo se llamaba? eh, polvo de de cuarzo eh, tengo cuarzo eh, podemos sí, tenemos un montón de cuarzo sí bueno, tenéis vale, tenemos apropiado yo de las cosas tenemos, tenemos tenemos pero no, se comparte pero cuarzo no, digo polvo el azulito pero es como así azulito pero se puede ah, pero ¿cuál? el de Certus Certus tenemos un poco sí bueno es que para la piel eh, sirve te podemos dar, eh o sea yo ayer pillé pero ya no uso vale sabéis cuál os digo, ¿no? ese que está como en montañita como eh como si fuera pólvora pero del otro color sí este da mierda este es el de los palos yo he pillado de estos y los he acogido hay uno que que es maravilloso te da esmeraldas por patatas ¿ah, sí? sí pues si quieres Paul podemos ir un subdomicase y te doy Ender a mí me da igual porque creo que no me van a necesitar bueno, de momento luego si quieres en este da no tengo mucho tiempo me he conectado más que nada para estar con vosotros vive muy lejos un poquito eh, a ver te digo en este da Revenant 2 ¿qué Revenant 2? eh Revenant que pelee la segunda velada del año no, ese a Revenant Revenant es el que presenta el programa de Playstation es verdad Wild Jump uh, Wild Jump a ver, te digo lo que hace eh, eh salta muralla sí esta NASA aquí al lado está aquí a 500 metros en mi casa ah, pues pasamos un momento protección contra explosiones ¿qué veis aquí? hay muchísimos bichos es que con con la de esta de nederita no te hace ya está a los mobs muertos de un golpe sí qué gustito ¿Frost 1? ya, ya ¿esto sabes de quién es culpa? ¿de quién? de hockey, tío con las camas y las puertas ¿qué dices? Axo escucha, Axo mira lo que tengo en la mano esto es God lo que pasa es que no voy a abusar de ello un teletransportador te dices ah, lo he visto ahí para hacerlo en plan en la polla no, no, pero te lleva te lleva a cualquier sitio es increíble no, no, no no es cualquier sitio tiene tú pones primero la base la base con energía y le das y te pega a casa aún así es legalísimo eso, eh no, no estás demasiado roto tú como con teletransport ¿puedes coger varias bases? y tener como varios puntos sí, no, pero no, no, no ¿pero funciona por ejemplo Genesis si lo pongo en la tierra y uno aquí? es que la experiencia del cohete es la que no voy a hacer simplemente es para quien yo lo probaría yo lo probaría nada más que por verlo nada más por verlo dice ya, bueno cuando ya se acabe nada que pa ver a ver en el chat por ejemplo me lo propusieron pero la experiencia del cohete y eso no quiero quitarla ya, ya, es la gracia es legalísimo claro, claro 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 por la ciencia Genesis por la ciencia claro, hombre ves este 26 patatas una esmeralda es que este renta a saco o sea ya, es las patatas normales y los rábanos o sea las remolachas perdón sí, sí son son prácticamente iguales que los de que los de la tierra son los de la tierra igual los soldeados sí, sí lo único malo es que no se le puede cambiar el trabajo, tío ¿estás seguro? ¿cómo que no se les puede cambiar el trabajo? no, pues no tiene ninguna base en plan como los de la tierra los de la tierra si tú le pones una mesa diferente claro tiene un trabajo u otro pero aquí no hay ninguno desempleado aquí todos trabajan no son como nosotros que somos streamers aquí todos trabajan aquí todos trabajan ¿sí? sí ¿sí? a ver tú puedes resetear si tienes un bibliotecario lo puedes resetear hay varios ¿no? no puedes ponerle el trabajo no puedes resetearlo es el problema el libro sí si no lo has comprado lo puedes resetear ¿sí? si le pones el libro lo cambia le tienes que poner un artril un artril sí, pero lo cambia en plan sí, lo cambia sí, sí ah, pues eso sí que no lo sabía bueno o sea, te puedes llevar uno que venda libros e ir cambiándole los libros hasta que encuentres el que te gusta entonces sí, eso es renta entonces es una de falta nada más sí, sí lo que pasa es que para llevarte bichos de estos madre mía ya es una barquita claro, ¿cómo te los llevas al final? con la barquita ¿con la barca? pero cuando hay una subida ¿qué? te montas ya, pues te toca poner agüita ya, es laborioso ah, vale entiendo entiendo yo el que tenemos en casa me lo llevé así o sea pero claro pasa que son hijos de fruta huyen de todos modos ¿y cómo lo metes? le pones la barca delante le empujas y ya está claro, es como un enderman ahora lo empujas ahí está ya te vas así con él sí pero una vez lo que me he dado cuenta es que una vez teniendo uno ya con su cama y tal vienen como más amiguitos claro, vienen más se genera más ah, claro pues si Paul, si te vienes un segundo día y así está aquí al lado bueno, todos eh, Paul yo me voy a salir en breves así que haz lo que consideres si quieres recambiar cualquier cosa y mañana yo reubico también la cosa voy a intentar hacer indexer normal que a partir ya lo tendremos perfecto vale pues hablamos entonces lo tienes en la cabeza ahora lo tienes en la cabeza ahora o sea yo no lo veo en la cabeza sí, sí le puedes cambiar el nombre si quieres no le he cambiado pero puedes poner R de 2 o lo que sea eso te iba a decir porque no lo ha llamado a ver o algo así espérate te lo intento bajar espérate no puedo ahora ahí está ah, no he cobrado ahora tienes aquí bueno, da igual eh, vamos, vamos pues nada, va un placer, se le sale igual oye, eh, Génesis si necesitas oro o si te sobra arena mucha, mucha, mucha arena nosotros estamos interesados en mucha arena de Marte vale, vale ahora le doy a Paul la arena ¿vale? ah, bueno si te sobra o si quieres oro habla con nosotros sí, sin fallo muchas gracias igualmente, eh tengo también excedente de cosillas vale me voy yo con las maquinarias a ver si puedo poner todo el botán vale pues nos vemos ahora eh, eh Axo, Axo toma, toma, toma a la tierra oye, ah, sí yo te quería preguntar antes de que os vayáis eso del meteorito ¿dónde lo has conseguido? en la tierra en la tierra ah, en la tierra pero voy a quitarle al Robit que coja la cosa automática en la tierra hay un montón de cosas tío, es una putada vale eh mira, con esto con 32 gracias más 22 ya va de sobra gracias la tienes que quemar ¿vale? para hacerlo vale es lo único vale porque tienes que hacer como unas planchitas para hacer la estación de carga vale, perfecto ¿vale? bien, bien pues yo voy a hacer una búsqueda de arena y me voy chico vale bueno, yo le puedo dar arena a Paul o toma, espérate o a mí si la tienes aquí me la puedes dar a mí no, no, lo tengo en el indexer pero así así no, ahí no se puede vale ya está vamos vamos Paul guapo ¿qué tal? ¿cómo va tu experiencia galáctica? bien, ¿y tú? yo he supervisado todos estos mods ya sabes que si ya me puse enfermito con el create sí pues imagínate con el update con el mecanismo es que tiene o sea esta vez nos han metido demasiados mods o sea como para que dure tres semanas ¿sabes? como es increíble sí, sí, sí a ver con todos los mods que hay es que hay una cantidad y encima rolear y tal la verdad está muy currado y aparte no hay que quitar mérito para que vaya como está viviendo con tanto mod la compatibilidad y todo sí, sí es brutal sí, voy a hacer el mismo indexer que en tortillas yo es que dijeron de hacerlo cerca de de esto pero claro algo incidido que justo es en el lado contrario lo habéis hecho vosotros pero vosotros lo habéis hecho en el lado bueno porque si despegas desde aquí sales bien en la tierra ¿sabes? sería por eso cuando llegué buscamos el poblado y no muy cerca por el tema del del laje si despegas desde aquí más o menos sí, sí es cierto sales en la está relativamente cerca sales en la NASA ¿sabes? sí, sí, sí en cambio si se despegas desde donde estamos nosotros sales en el agua pero no sale siempre por el pantano más o menos no vale, vale o sea hay un equivalente en la tierra ¿sabes? como lo del nether sí, sí, sí vale, es por aquí voy a decirle a Robby que vuelva lo que no había en tortillas es energía con energía de indexes se puede hacer más rápido pero igual las placas solares me sirven las de las que no he puesto ahora tengo que acordarme cómo se hace el indexer sí, el indexer era el indexer no era el pretty pipes ¿no? era el es el ¿no era el pretty pipes? ítem terminal ¿te valen 3? sí, creo que con 2 es suficiente incluso bueno, por si acaso te doy te voy a hacer el indexer normal de toda la vida para tenerlo vale, pues muchas gracias ¿te podemos dar algo a cambio? ¿te falta alguna cosilla? me haría falta esto ¿eh? polvo de cuarzo vale de certus de certus creo que tengo en casa un poquito a ver igual llevo encima déjame mirar porque ayer estuve en la tierra mirando y sé que pillo tengo cristal de cuarzo de certus ah mira polvo de cuarzo de certus ¿es esto? es un poquito pero los ahí tienes déjalo ahí sí déjalo ahí es esto ¿no? vale bueno el de ese también porque se hace con semillas en el agua ¿verdad? eso también me da falta este es el que te sale toma y esto es la arena a ver un momento te lo dejo ahí detrás o sea sí toma toma toda esta arena ese que te he dejado es el cristal que sale después de echarlo al agua sí sí perfecto mira toma esto ah perfecto sí eh pegue 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 vale pues si necesitáis algo dímelo y y si bajo la tierra y pillo certus te traigo ¿vale? guay vale mira te voy a enseñar esto es una pasada la verdad mal cosa de hacerlo a ver espera que lo ve eso también es un un terminal ¿no? hostia es un indexer con con discos duros que locura sí sí lo acabo de hacer por eso no tiene mucha historia claro es literalmente un indexer está guapo está guay sí sí es un indexer que le puedes poner para un módulo que flipada mucho más futurista mola sí bueno el tapo será en bar te llevo pedido y eso creo que me gusta bastante es que es verdad que hay muchas cosas muy fumadas y por eso por ejemplo el tema del TP solo lo voy a usar aquí no voy a hacer para no quitar la experiencia del cohete es que veo el cohete y creo que es demasiado sí sí está guapo si necesitas ¿quieres que te metas en la Wiley? no no te preocupes o rompe o siéntete tal si necesitas algo yo te pido permiso no te preocupes ya nos coordinamos entro antes o que haga falta si necesito algo no no yo voy a voy a entrar ahora más tardecito para coincidir con la gente y eso porque por la mañana y eso no exacto exacto y de cuadrada más pero creo que voy a a partir de ahora voy a hacerlo al revés para estar con vosotros y ayudarnos por ejemplo yo estoy más avanzado en el tema del Apliet y el Mechanics y tú en no sé dónde pues nos retroalimentamos nosotros estamos con el Create y el Botania hostia es que nos vamos a retroalimentar muchísimo sí está súper guay eso vale pues nada pues listo nos vemos pues un besito bueno vale un abrazo te lo he robado te lo he robado hasta luego hasta luego estos mods son una fumada o sea la cantidad de cosas que se pueden hacer con estos es una auténtica burra hostia no me he caído de milagro a ver tengo caída de pluma tampoco sería un drama está aquí reflexionando sobre la vida el universo y todo lo demás ¿no? ¿qué vende? cubos con bacalaos no me sirve la verdad vamos para casa este pueblo ni lo hemos visitado y este señor a usted que le han castigado esmeraldas por pan otro que ¿qué hay? ¿ahí? ¿y esto? ¿quién ha perdido esto? obituario ¿de quién? Silithur ¿por qué hay un obituario de Silithur aquí? yo voy mirando si alguno vende algún librito así interesante de travieso espinas 3 pues no es que si hay alguno que venda algún librito de travieso igual se lo compro pero son todos una mierda a ver este protección 3 no está mal ¿eh? protección 3 a por aquí a este viene pescaos antrópodos madre mía ¿pero has visto la gente que hay aquí? a ver son los del sombrerito rojo los que dan libros ¿qué cojones? hostia es que no puedo no puedo construir aquí hay que hacerlo escalando bueno pues nada ahí hubiera un comediante Blue Thirst no sé lo que es vamos para casa vamos para casa que nuestra casa está llenante bien ¿no es aquí delante en nuestra casa? ¿ah sí? ah es eso de delante los pajarillos los han quitado sí, sí tiene bastante más sentido que no hayan pajarillos la verdad vale vamos a intentar lo del redstone ahí lo del redstone lo del indexer buh susto se está bajando la monta entera buh buh te asusto estoy sacando un poquito de arena ah muy bien ahí me he pasado el arbo le está bajando la montaña de 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 Noni vale vamos por aquí en 2008 vale entonces voy a intentar hacer el indexer a ver si me acuerdo como era primero necesito los materiales ítem terminal vale primero hay que hacer los bloques estos hostia tres seis siete de oro necesito ¿tenemos oro? tenemos uno de oro y tres pepitas mierda tengo que hacer una farmeada de oro importante esos son de exocer se vienen inditex no se puede hacer con nada más ¿no? que no sea oro buenas tardes buenas 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 por favor que tengo regalitos para ustedes ven papá noela papá noela mamá noela suena mejor a ver tengo osmiumingot tres para vosotros para que os hagáis cosas para vosotros jugadores y os voy a dar también polvo refinado que ya está hecho para que hagáis más cosas y os voy a dar también un lingote de obsidiana refinado también para que no necesitéis hacer el lingote porque es bastante tedioso y me acabo de comer la cabeza bastante tocino muchas gracias con eso es suficiente a ti te he puesto en la playlist ah vale te enseño donde es aquí no tenemos playlist ya la vemos adelante se me escapa y digo playlist todo el raro pero bueno tú me entiendes mira es aquí tú ves estos cuadro cuadraditos si esto es aquí te pones aquí en medio hasta el show ok y entras ok mira a ver si estás permitido para ahí estás si vale perfecto y aquí ya puedes hacer todo vale ostia que vaya se lo habéis hecho así que de locos y más que vamos a hacer porque haremos aquí lo de botánica y tal así que yo me voy ya que ya he hecho el martillo para carola los demás lo tenéis vosotros para acabárselo muchas gracias nada a ti pol hasta luego hasta luego si necesitas algo avisa si vale pues volvemos a casa si de golpe hemos llegado a marte y todo el mundo a construir a ver yo estaba mirando si esto se puede hacer con algo que no sea oro necesito 3 de oro 3 de oro más 10 de oro con lo cual tengo que pegar una farmeada de cojones a ver la herramienta esta que me está diciendo a rojit que necesitaba como era des no se que alguien se acuerda como se llamaba tienes 4 de oro ya pero necesito necesito más necesito 7 a ver hacer 3 no es un problema algo atómico no sé si tenía más oro pero no ves como el oro era importante ahí está no desensamblador exacto entonces me falta esto aquí en medio que hay que hacer la aleación atómica con el infusor metalúrgico supongo que ella tiene ¿no? porque creo que lo tengo todo hay que pasar por el infusor metalúrgico ¿no? por aquí compresor triturador cámara fundidor infusor metalúrgico vale entonces es meter esto aquí ¿cómo funciona esto? ¿alguien sabe cómo va? a ver vale hay que hay que ponerle hay que poner primero la obsidiana ¿no? esto que me ha dado ¿no? en el cuadrado rojo si teóricamente pero no me deja ponerlo no me deja ponerlo en ningún sitio qué raro igual tiene que ser de día es que de noche que igual no hay energía porque es que estoy viendo si os fijáis pone usando cero necesario cero dump a ver ahora es que no está cargando de redstone ¿y cómo se hace esto? la nave genera energía necesita más de ese polvo pon la obsidiana no porque la obsidiana la necesito para aquí no sé ni cómo se hace esto por redstone no he traído o sea esto ahora funciona pero no aquí pon redstone voy a por redstone a casa a ver ya tienes hecho el lingote sí pero hemos dicho que íbamos a por redstone redstone hay aquí oye creo que podría se podría incluso hacer de cuarzo reforzado todo esto porque ya ahora nos sale el cuarzo por las orejas ya ya algo haré con el cuarzo no te preocupes lo que necesito ahora es oro porque para hacer el index necesito 7 de oro he cogido 4 que había aquí voy a hacer 3 lingotes más sí sí voy a pillar una cosa y vengo vale es polvo de obsidiana a ver puedo hacer obsidiana y ver cómo se procesa a ver el polvo de obsidiana ¿cómo se hace? polvo de obsidiana polvo de obsidiana mecanismo o sea hay que meter la obsidiana en una cámara en recogida tenías que vaciar el redstone y poner la obsidiana pero ahora ya está hecho o sea esto tiene redstone ah tiene redstone ahora ¿cuál había que poner? yo no había me falta uno ahora hay el de abajo mira vale, vale perdón son dos vale, vale perdón vale pero por ejemplo el de arriba se alimenta de redstone vamos a hacer axo axo estaba detrás en fin ¿es el sexo? hola ¿qué tal? bien ¿y tú? bien sin más ah hola muy bien hola axo tiene razón ¿me puedo ir a otro planeta? no ¿por qué no? ya hay viernes no ¿sí? ¿es viernes? no día 19 es escúchame axo hoy no te va a parecer lo de misclick da igual si te veo en otro planeta te lo juro te lo juro por todo ¿por qué hay alguien volando? ¿me puedes decir una frase amenazadora? ¿algo que me haga respetar? eh aguacate eh pero ¿por qué había alguien volando? era un era un marciano ¿un marciano? ¿dónde? era luciano yo he visto a alguien volando ¿sí? para ir al fondo sí también era un marciano ponía luciano creo no sé quién eres pero esa canción tiene copy baneable baneable eso tiene copy banealo eso tiene copy aléjense aléjense el ataque del copy eso seguro que tiene copy es una vaquita es una vaquita es una vaquita noni es una vaquita si es la prima de paulete hola te supone hola 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 ¿por qué? ¿soy familia? dale noni liga dale noni dale noni ¿quiénes son? ¿te has fijado que solo se ha tapado dos pechos? no ah pues yo sí soy un tipo muy observado ya 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 veo un poco pervertido la verdad díselo díselo llámale guarro un poco chino te ha robado el coche oye mi auto no respeta el gorrino el gorrino te ha robado el coche sí sí el más porcino de todos ya sé de mi propia raza la propia vaca ya ves te robo todo estoy a la moda para noni perfecta pues él me criticó bastante pero porque no entiende exacto es tímido también exacto entonces me da miedo me dijo se te ven todas las tetas de por fuera mira 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 con tu coche va ¿eh? podrían ayudarme a recuperar mi coche sí sí claro a ver le doy hijo mi coche gracias no no si esto es mucho más fácil díselo le estamos volando a Júpiter díselo y ya verás como viene ya verás como viene mira 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 oye oye me has robado mi coche ahí está míalo me lo quedo dile a Paulet que te dé el suyo que es mío ¿cómo? ¿cómo? que Paulet me ha robado el coche y yo pues se lo robo a la vaca no es cierto mi prima jamás haría eso bueno a ver yo se lo di pero luego me arrepentí ya que feo eso dejar que así lo devolverla ¿sabes? es el típico que te hace un regalo y más tarde te dice oye ¿me puedes devolver eso que te di? oye ¿te puedo dar un regalo? ¿cuándo te he hecho yo eso? bueno no hace años que te conozco o sea que no lo sé ¿pero quieres conocerme más? no sé no les da pena juntarse con alguien así no no se ha juntado ataca se ha juntado él con nosotros uy 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 oye dile a Paulet que venga que quiero hablar con ella ok voy a llamarla ya vengo vale oye necesito saber hacer una cosa Axo de eso que hacéis que no sé cómo funciona ¿el qué? ¿de qué? de aleación reforzada convertirla ah eso se hace con nada vente ¿eso para qué sirve? te voy a pasar por tu casa ¿es ilegal? no 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 es para hacer una IA que una IA una IA sí ¿en serio? el chasca vete aquí de juego tú calla a ver vente por aquí os vigilo no ni GPT no no ni GPT a ver te voy a pasar por casa para dejar toda la tierra estoy muy full a ver con la botana volando tú flying ahí vale dejo esto por aquí si es que yo tengo cero también para hacer index oye tenemos redstone como para ir a visitar a hockey sí pero ahí sacado es que no tengo yo hierro todavía bueno podemos ir un momento a buscar pero hay como casi dos stacks uuuh se vienen cositas ese mira gente por aquí tenemos el laboratorio también tienes acceso a la puerta me ha enseñado pues en el laboratorio puedes juntarlo bueno puedes hacerlo con con la lección y tal ¿qué lección necesitas? ¿la roja? ¿la azul? ¿o cuál? necesito la azul o sea teóricamente lo pongo al de abajo ¿eh? pongo no el abajorismo bueno ahora sí pues sí ¿ahí está puesta? sí necesitas obsidiana claro necesitas la la gem morada ¿no? sí vale espérate porque para eso hay que triturar primero la eh tritura no enriquecer creo era a ver enriquecer eso es la obsidiana se enriquece eso es ¿luego hacemos yogur con ella o qué? sí si le apetece puedes hacer yogur para esta enriquecida y ahora lo pongo lo pongo aquí dentro también ¿dónde estaba? eh no ¿que ha dado polvo? sí el polvo tienes que ponerlo en la de arriba izquierda ¿no? ah no me deja ah en la de arriba no en la de arriba sí ¿te deja? no toma vale espera un momentito a ver eh esto por aquí hay que enriquecer eso también es una fumada lo de las maigas estas no sé si funciona o no ya pero lo del cal este raro ahí sí hola paul hola pumba yo también a ver vale el diamante este de aquí esto de aquí esto de aquí esto por aquí vale transformamos el polvo de obsidiana en polvo enriquecido un saludo pumba muchas gracias pumba y ahora el polvo y ahora el polvo enriquecido lo ponemos abajo vale vale falta uno más a ver si es para hacerme el hacha esta de tor si el hacha tocha bueno el hacha el el de eso es 40 ¿no? a ver si te diría no sé por qué no funciona que raro a ver te pongo una más y ya está no pasa nada ahora está funcionando el de arriba pero el de abajo selizi vale es que el de abajo tenía lo de redstone raro vale ahora sí selizi selizi muchas gracias aquí te sale el otro y te falta el creo que lo tengo todo el lingote no el lingote lo tengo también a ver si pues ahí me se crafteo por aquí si ahí abajo aquí selizi muchas gracias ¿cómo os he dicho que se llamaba esto? atómico eh desentra eso vale vale y para cargarlo aquí mételo aquí en este cubo aquí en este cubo aquí y lo puedes dejar y ya está déjalo ahí y se va recargando ahí va rápido además uy se va muy rápido sí sí se recarga rápido lo mejor es que te hagas un cubo de energía y vengas aquí lo dejes y se recargue ¿sabes? vale bueno o ir viniendo a recargar tampoco tampoco es un drama vale pues ya está cargado se hace un poquito rápido si te hace la mina a lo mejor es un poco coñazo ah pero te puedes hacer cubos de energía y acumular claro te haces el cubo de energía y te lo llevas eso es claro un cubo de energía vale vale bueno de momento no porque me falta oro pero sí oro te dejo te dejo no 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 te preocupes voy a aprovechar para farmear un poquito sí con este se farmea arena rápido además ¿no? eh sí sí con eso pillas en nada pero como por eso que hago una farmea rápida de arena vale y quien dice arena dice que la podemos hacer aquí ¿no? 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 como quien no quiere la cosa igual farmeo la arena alrededor de casa de Hawking ¿no? ¿ya que tenemos que quitar la arena de algún sitio? por lo que sea que si lo dejo en un cráter tampoco será un drama bueno no se gasta tan rápido pensaba que se gastaría más rápido lo podemos dejar flotando en una isla a Hawking o sea no voy a romperle nada a él ¿eh? ni una puerta al menos de su zona está de sí o sea no se me da un poco igual ¿qué es esto? señor usted se ha perdido o algo salga hostia sí que sale rápido el material ¿eh? sale muy rápido el material me gusta esto es piedra esto es arena de almas esto es tierra eh hierro tenemos un montón y yo gasto 3 horas con la pala ay Hawking te vamos a dejar flotando en una isla ¿y si le ponemos reparación a esto? no, no es reparación es energía lo que le falta a esto hay un anuncio de Rivers de Snickers luego lo miro a ver vamos a empezar a dejar cosas aquí esto aún la tiro y esto hago así para que solo pille arena perfecto venga si entras en mi casa mételo en los hornos para tener que estar mañana no, 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 no si nosotros a la arena le damos uso no es una troleada esto bueno también pero le damos bastante uso ¿es el cartógrafo? sí amigo techo libre es que en un momento se baja madre me da muy hermoso no, esto ya no es además solo quiero quitar arena cuando sea piedra ya me da igual con fines de lucro exacto hostia más mata a los bichos de un golpe me sirve madre el amor hermoso en cuanto aparece nieve me despido a ver tampoco quiero cargarme cerca de casa a ver joqui si te mueres alrededor de tu casa se te va a complicar un poco volver a por el cadáver está frente a la casa de Aro bueno pero Aro no sale por aquí sale por otro lado claro con esto además podemos hacer caiditas la movida está en que lo haremos de día porque no llevo no llevo antorchitas se vienen reuniendo las puertas bueno vale aún tengo espacio con estas palas salen las puertas volando sí sí con esta pala sacaremos las puertas delante de mi casa no veas cómo sale cómo sale la arena a lo loco pitufo guión bajo ley pitufo ley muchas gracias pitufo y un abrazote agradecido por esa sub y por esos tres meses juntos pitufo vale este pico es mágico para terminar o sea pongo de nuevo esto para que solo recoja arena por qué pone modo normal tiene un modo más heavy este este pico madre de amor hermoso tiene modo rápido estamos locos una auténtica burrada bueno cosas claro antes de farmear te vas a a rellenarlo y te bajas un farmeo de golpe madre de amor hermoso recogemos así vale oye joqui has acabado el el o lo quieres hacer más alto el monumento este hostia aquí le he dejado la casa flotando a alguien le he dejado casa flotando vamos a arreglar esto un poquito lo estoy cerrando por arriba pero no queda mucho ajá quieres cerrarlo por arriba interesante quieres cerrarlo por arriba muy bien muy bien le estoy dejando todo quita bicho como nueva que miedo me das no 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 tú podrás igual te cuesta un poco más de lo normal construir por lo que sea entonces esto te voy a poner esto así y empiezo a tirar cubitos ¿no? si no no comprendéis mi arte no no si si tú tampoco comprendes la sagrada familia no te preocupes evil pole no evil pole yo que va apac si si pina pa acción si ucchini ¿por qué pensaste? no luego te lo cuento apicapucapac akak akak ¿cómo estás? luciano cuéntame háblame de tu vida apac uf apac ¿cómo se dice en tu idioma vaya semanita? vaya semanita culo akak culo akak sí culo akak culo akak culo akak todo bien yo tu querer sí espanyol tú sí però si vols et puc parlar català eh a mi el català també se'm dona bastant bé català per uc per tu sí quan vulguis podem parlar amb un accent més així com de de contrades tu chiste contar mira acudits no en sé però et puc fer un un com es diu bueno et puc fer el de 16 jutges d'un jutjat mengem fetge d'un penjat cositas a todo esto es que he visto hoy he visto un tiktok hay un tiktok un creo que ha sido en twitter no sé dónde lo he visto eh de eh sherezade hablando en el alemán que me ha dado mucha risa estamos todos hablando en idiomas diferentes menos en español vale a ver si se han hecho bueno no está mal no está mal ya tengo las pepitas el oro que necesito vamos a hacer indexer terminal ítem terminal vale pues primero esto necesito un montón de hierro un montón de redstone un montón de madera vale voy a meterme todo en el inventario esperamos a comer un poquito y ya que estoy aquí voy a dejar cargando el traje vale pongo esto aquí entonces necesito pero mira cuánta arena hay aquí está estupendo voy a pillar algo de roca voy a pillar eh madera piedra pulida no sé si necesito cuarzo cuarzo necesito donde había el cuarzo cuarzo hay aquí madre mía la de cuarzo que hay redstone también necesito hay que emplear zona de oxígeno sí 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 habría que emplear zona de oxígeno ítem terminal y hierro necesito mucho hierro vale voy a pillar bastante hierro de hecho hierro es lo que menos me preocupa pero tengo un montón pillamos ahí vale tendría que usar más cuarzo que estaba por acabarse entonces empiezo con este módulo vale losas de piedra hostia necesitamos un montón de cosas a veces se me olvida todo lo que necesitamos o sea eh redstone tenemos y ahora tenemos diamantes también pillamos eh necesito hacer piedras lisas y losas ¿no? espera esto lo dejo yo no había hecho ayer ah mira losas tengo aquí a ver es que hacer el el ítem terminal es la hostia complicado vale solo me falta el pipe que cristal y los barrotes acción cobre cristal le dice un andaluza catalán oye quillo ¿cómo se dice edificio en catalán? edifici ya sé que edifici pero ¿cómo se dice? edifici un besazo y muchas gracias no que me encantos creo que ahora sí que lo tengo todo vale me falta el cobre el cobre también tenemos ¿dónde tengo el cobre? si ayer traje un montón ah igual lo tengo en la mochila a comer un poco tienes un pistón en el cofre ¿sí? ¿un cual? si no lo hago si no ah mira ahí tiene los pistoles vale perfecto venga pues seguimos empiezo con este empiezo con esto los barrotes que es lo primero que me falta perfecto barrotes eh mierda este 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 primero necesito esto vale cuéntate un chiste si es que no me o sea es que es complicado contar chistes cuando te dicen cuéntate un chiste bueno vale ahora esto ahora este ahora este ahora vendría todo esto aquí que es empezamos por este luego no este 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 hecho el de uno ¿no? acción ahí mi hago muchas gracias hola buenas noches otro otro mesecito más por aquí este mes hace dos añitos que descubrí este maravilloso canal y comunidad dos años más tarde aquí seguimos muchas gracias ahí enviago un arazote y muy agradecido como siempre vale bloque de redstone y pistón pegajoso vale bloque de redstone no es problema tengo que hacer dos bloques de redstone vale uno y dos vale la pepita de oro tengo que tirar voy a tatuarme tres tristes tigres comiendo trigo ¿en dónde? en un trigal polisp clon espectacular felici muchas gracias vale eran tres bueno igualmente al pistón pegajoso vamos a hacer esto un pistón normal y un slime slimes tienen que haber a punta pala de hecho slime debo llevar en la mochila incluso 26 slimes es que mira que es pesado hacer el indexer de los cojones vale tenemos siguiente nivel es muy pesado hacer el indexer vale tres bloques de redstone me faltan ahora hostia es que necesita un mogollón de de todo uno dos tres vale vale siguiente nivel es muy útil pero es muy fastidioso si la parte positiva es que ahora es cuatro de bloques de redstone más y una de oro más necesito más oro más oro hay más oro sí vale y bloques de redstone también necesito a ver además tengo mucho de cobre ice dish 1,2,3,4 vale esto y ahora ya un cofre normal y corriente 1 y ahora ya dime que está ya tenemos el indexer habemos indexer la pregunta es la pregunta es voy a necesitar más energía que la que da esto o sea le da energía al panel y ahora lo que vamos a hacer es pongo las placas hago una sala de una sala de cofres justo debajo pon la mesa de craft bueno eso es fácil ahora se la ponemos oye además queda bien entras y podrás picar aquí vale dejadme ir un momento al baño que me estoy mirando y voy a hacer pipí debajo hay agua no en el bloque que estoy picando no no Gracias. 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 Ha sido rápido. Vamos a quitar el bloque de ahí abajo. Vale. Voy a recogerlo. Habrá que reforzar todo esto de otra manera. Abajo no hay aire. Bueno, pero no necesito... Bueno, ahora necesito aire para mí. Pero... Pero para los cofres no necesito aire. Que yo sepa. ¿No? Entonces. Voy a dejar cosas aquí. Dejamos cosas aquí. Hola. Lendech. Muchas felicidades. Que cumplas mucho más. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Cómo? Lendech. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y un abrazote. Que cumplas muchos más. Frío. Frío. ¿Frío? Marco. 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 Polo. No, se dice polispolo. Polispolo. Polo. Polo. Marco. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco. Polo. Marco ¿Qué haces ahí? Que te vas a hacer daño, alma de Dios ¿Tienes frío? No, necesitas una ducha Menos mal que te has bañado ¿Hueles a otaku? ¿Hueles a otaku? Sí, sí Le metes ahí una patata y sale un estofado ¿Apaki poc? No, no, no Utini A kik A kik, sí, a kik A kik te vas a ir No, no, no A kik A kik A kik YouTube A kik A kik A kik A kik A kik Zuckerberg A kik A kik Estabas bien, Lucia, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Un abrazo? ¿Una patata? ¿Te has hecho daño? Ah, sí, sí, patata, sí. Sí, sí. No, te hemos hecho una piscina para que cuando quieras venir, pues, te puedas bañar. Lu, glu, 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 bien. Lu, glu, chof, chof. No, 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 es un... ¿Cómo se llama? Un bubel, un burbujita, es un... Un spa. Ah, apakikuk ik. Ah, apikuk ik. Exacto. Un jacuzzi. Ah, apakik ik, ah. Apakuk. Pakuk. Ah, muy bien, a pescar. Claro, claro, es lo suyo. Apakikuk. Glu, 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 glu. Chof, chof. ¿Epicant? Si sale un libro de encantamientos, me avisas. Tú ve pescando. Apak. Apak. Apak encantamientos, sí. Sí, 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 si me caigo ahí, me tritura, no lo sé. ¿Estás bien? Te traigo unos aguacates, un algo. Toma, un pisco labis. Está muy rico, está... Ah. Un pisco labis. Está rico, está rico. Disfruta, disfruta. Sí, sí, como tú. Apak, up, alak. Alak. Alak, sí, sí, sí. Mejor que esos diamantes que comes. Sí, este tiene más proteína, proteína. Alakik, up. No, kik, no. Apakalak. Apakalak, sí. Apakalak, a kik, up. Apakalak. Bueno, eh... Pak. Pak? Tupac. Shapur. Tupac. Tupac? Tupac. ¿De qué, de OnlyFans? Mmm... Ah... Apak, up, ik, akak. Ah, akak. Sí, sí, sí. Akak. Akak, akak. Akak. Akik, akak. Akak. Este chico no está bien. Este chico no está bien. Te vas a hacer daño, Luciano. Akik, uk, ik. ¿Tú vienes en Son de Paz? Mmm... Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Vale, eso lo vi en Abyss. Una buena pelea, ¿verdad? Akak, ik, 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 ik. Akik, ik, ik, ik. Boom, apuk. Pap, pap, pap. Ah, apak. Boom, boom. Boom, boom. Chof, chof. No te duermas en el agua. Tengo que bajar más, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Tu pack? Voy a hacer aquí la sala de cofres. Hay que abrir bastante. Vamos a abrir un poquito. Vale, voy a hacer la sala de cofres un poquito amplia para poder luego, ehm... A ver, tampoco es que no necesitemos muchos, muchos cofres. Ponlo en modo rápido. ¿Cómo se pone en modo rápido? ¿Qué onda? Es que no sé cambiar lo del modo. Uy, pero me he hecho daño. Shift más rueda del retón. Hostia. Sí que va muy rápido. Pero se gasta más rápido, ¿no? Supongo. Hostia, hemos abierto una sala en un momento, ¿eh? Lo que pasa es que hay que... O sea, ahora hay que reforzar... Vale, eh... Ahora tengo que reforzar toda esta sala. Que lo voy a hacer colocándole bloques a lo bruto. O sea, pues yo también quería que fuese un poquito más amplio de lo normal. Por cierto, vamos a guardar toda esta... Eh... Voy a vaciar todo esto un momento. Pam, 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 pam. Fuera todo. No sé si se me ha acabado el pico, ya. Bueno, pues lo último lo acabo con la pala y ya está. Lo he hecho con Mars Stone, ¿no? Mierda, la he liado. Eh... Mars Stone... Ah, Sun. Así solo recogemos la arena. Vale, fuera toda la arena. Que así la reciclo, ¿ves? Ahora con la pala acabo de darle un poquito de forma a esto. Y pongo madera... Bueno, puedo poner... ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo que ver qué material vanila es el que tengo más. Creo que es roca. Que roca tenemos bastante. Hago un cofre aquí gigante. Y... Acabo de hacer un cuadrado. Vale. Fuera todo esto. Cuarzo. Hostia, pues... Pues poca broma, ¿eh? Se puede hacer un... Se puede hacer un... Una sala de cofres de cuarzo, ¿eh? Y así lo aprovechamos. Porque no lo vamos a usar para mucho más, la verdad. Vale, yo creo que con esto... Cerrando un bloque de cada... De cuarzo... Me sirve, ¿eh? El cuarzo no se puede reforzar. Creo que sí. Bueno, lo probamos. Habrá que hacer algún reforzador más. Así. Vale. Vale, salimos por aquí. Que sea más fácil de salir. Luego tapo esto, ¿eh? O sea, no... Quizá algo cambie de color. Bueno, me da igual el que cambie de color. A ver. Pillo el reforzador. Espera, vamos a dejar toda la... Toda la... De esto que... Haciéndose... Toda la arena. Arriba. Y ahora es... Es empezar a tirar arena como un loco. Shen. Shen. Pues muchas gracias. Pues Shen. Muchas gracias, Shen. Un abrazote. Agradecido por esos 10 meses juntos. Y un saludo enorme. Vas a tener que hacer la lista al final. Ya. Ya lo sé. En algún momento lo haremos. Pero no cuando lo pilléis vosotros. El cofre de abajo se va a quedar chico. No, 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 no. Vamos a hacer muchos más cofres. No os preocupéis. Marsan. Vale, esto es esto. Esto ya está. Vale. Si puedes el cursor sobre el ítem y apenas lo tiras. Ah, pues me vamos allá. Vale. Entonces, ahora necesito lo del cuarzo. El cuarzo lo tenemos aquí. Hostia, la de cuarzo que hay. Dios. Entonces es... ¿Vale? ¿No es así? Es cada cuatro. Uy, pues tenemos de sobras. Por lo que sea, igual tenemos un poquito de cuarzo. Entonces, si yo ahora pongo el reforzador de bloques... Creo que estaba aquí. Aquí está. Que voy a tener que hacer otro, seguramente. Reforzador de bloques. ¿Y le pongo esto? Vale, pues cuarzo reforzado. Pues aunque sea un poquito más oscuro me da igual. ¿Pillaros? Vale. Y empiezo a cubrir la sala. La hago cuadrada perfecta. Epa. La seguridad ante todo. Exacto. Sí. Llevo el remover de casualidad. Vale. Vamos a tener que hacer bastantes. Pero bueno. Tampoco es un drama. Se hace otro reforzador. Yo creo que con un reforzador más. Tenemos suficiente... Mierda. Así. Las esquinas no hacen falta, pero bueno. Mira, aquí estamos. Y esto tiene que llegar hasta aquí arriba. Tengo que hacer un montón más. Pero tener el indexer ya me hará que pille materiales como un loco y los metan en el indexer sin pensar. ¿Vos haces el doble piso? No, no me rinde. O sea... El reforzador. El reforzador. Creo que son palos. Reforzador. Son palos. Bloque redstone. Hostia, pues no sé si tengo tanto redstone, eh. Bueno, uno sí que me da. Vale. El panel de cristal que tengo hechos. Vas a tener más espacio cuando saque todos los cofres de arriba. O sea... ¿No tenías un cofre de seguridad? Creo que... ¿De reforzador? Hostia, pues creo que no, eh. Uy, hay uno nuevo. Pensaba que lo había gastado Shereza. Pues mira. Eso que os ahorramos. Creo que van a ser tres... Tres... Stacks. Vale. Así. Pensaba que esto quedaba mucho más pequeño. Porque falta el espacio para las... Ah, claro. Esto lo he hecho una línea por delante. Espera que lo quito. Hay que hacer una línea más atrás todo. Para que cuadre con eso. Va a quedar mucho más pequeño porque hay que hacer una línea para los pipes. Y... Bueno. Ahora lo veréis. Voy a recuperar estos tres. Perfecto. Ahí abajo no tienes oxígeno. Ya, pero aquí no... No tiene que llegar oxígeno aquí. O sea, aquí no tendremos que bajar nunca. O no deberíamos bajar nunca, la verdad. ¿No? ¿No? Es sala de indexer, sí. O sea, esta sala estará reforzada abajo y no se bajará nunca a menos que falle el indexer o lo que sea. Me lo he pensado. ¿Qué necesitaría luz? Ahora bajo una antorcha o algo. Bueno, antorcha no, una... Vale, la parte positiva es que el techo no necesita más. Pero esta pared sí. Acción. ¿Pol, te puedo pasar un chime? No es MG cara revolviéndose de la risa. ¿Qué es un chime? ¿Un chisme? Hombre, no soy muy chisme, la verdad, pero... La macro oxígeno no da en todas direcciones, no. Hacia abajo no da. Un clip. A ver si es un clip de algo de esto, yo qué sé. Vale, voy a hacer uno para atrás y así... Vale. Y así, porque si queda conectado con el techo, ya no hay manera de entrar. Vale. Así... Y falta cerrar... Uy, espera, voy a bajar una antorcha o algo, por si no, no veremos nada. Eh... Subo con esto... Y voy a pillar una de estas, ni que sea. Luego la repongo, eh. Y de momento la pongo aquí. Vale. A ver, no es el mejor sitio para ponerla, pero es igual. Quitamos... Un chisme sin completar es un chis, exacto. Hago chis y aparezco a otro lado. Eh... Creo que tendré que hacer unos pocos más. Ah, no. Pues mira. Perfecto. Y ahora falta el suelo. El suelo que creo que sí que lo voy a bajar un nivel, eh. Para que sea un poquito más amplio. Que no cuesta nada. Vale. Acción. Gambit. Pues muchas gracias. Gambit. Un saludo y un alazote. Vale, fuera esto. No tendremos acceso a priori, eh. O sea... La idea es dejarlo montado y si funciona, ya está. Fuera, 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 fuera. Listo. Ahora monto la parte del suelo y ya bajamos cofres a tomar viento. Igual me pueden hacer unas escaleritas temporales. ¿Cómo se hacen las escaleras? Con madera se puede hacer, ¿no? De estas. Con palos. Palitos, eh. Hostia. No, entonces es piedra. Mierda. Pensaba que era arena. Era yugullu. Hostia. Creo que vamos mal de madera, eh. Pues en algún momento habrá que farmear madera. Ah, porque están reforzados. Ah, bueno. Me sirve de suelo. Ah. ¿En qué ocasión estás jugando? En la 1-19. Ah, no, coño. Pues estoy gilipollas. Ah, estoy tontísimo. No sé ni lo que estás haciendo. He ido a buscar escaleras y de golpe he pensado... En otra cosa. Ah, me sirve. No sé si puedo pasar a piedra por la tituladora para convertirla en arena. Supongo que sí. Mierda. No estoy yo como papel de piezas. Vale. Esto sí. Esto sí. Vale. Oye, pues no queda mal el cuarzo oscuro, eh. Por el reforzado. Vale. Tengo que hacer otro... Otro reforzador o utilizar la madera. Pues chat, aunque quede un poco feo... No voy a utilizar la madera reforzada. Esta sala no se va a ver nunca. Aunque quede raro... El techo ya es así también. Queda como un punto industrial. Terrorista, mira, si queréis. Quitos tres bloques. Para que quede... Como mínimo quede... Simétrico. No, ya no da toque. Ya no da toque porque mira. Dos bloques, dos bloques, dos bloques, dos bloques. Es simétrico. Es simétrico, es simétrico. Cero quejas. Vale. Ahora. Se ve curioso, chat. Claro, esto... Debería dejar hecho el agujero. Es que las escaleras sí que me van bien. Ay, Dios mío. Pues no tengo madera, eh. Creo que no tenemos nada de madera. Cero. Ah, bueno. Hay tablones distorsionados. Habrá que hacer en algún momento. Los cofres nuevos no sirven. ¿Qué cofres nuevos? ¿Los del espacio? No, tampoco los iba a usar. Ay, claro. Necesitaremos madera para los cofres. Bueno, a ver. Farmear madera es un momento, la verdad. Tampoco es un drama. Vale, está todo reforzado. Perfecto. Perfecto. Hola. Vale, hay que dejarlos con una separación para que pasen los pipes. En la mochila puede que lleves. Podría ser, sí. ¿Cómo me los llevo? Si me cojo uno, bueno. Vale. Colocar los pipes primero. Tengo que tener la referencia de dónde van los cofres. O sea, teniendo solo una altura de momento, no va a ser complicado. ¿Podéis probar hacer bóvedas de la crieta en vez de cofres? Pues sí, sí que es igual. Si por ocupar espacio, tampoco ocupa espacio todo esto. Nada más. Ah, en las cajas de herramientas no hay madera. Sé que si el zabe ha pillado antes... Ah, sí, mira, hay 64 troncos. Estos van a ser cofres. Esto no tiene oxígeno. ¿Y qué más da que no tenga oxígeno? No tiene que tener oxígeno, amigos. No chupa un huevo. O sea, el oxígeno lo necesito donde vivimos, no donde trabajamos. Vale. Los barreros no servirían. Pero, ¿qué más os da? ¿Qué más os da que usemos cofres que otra cosa? Vale, esta sí. No, mierda. Ahora sí. Una vez armado no se usa este cofre. Claro, este cuarto no vamos a... O sea, voy a entrar ahora y si todo va bien, a lo mejor volvemos a entrar para poner más cofres. Pero no para nada más. Que la idea es poner más de los que tengo y ya está. De hecho, es que tampoco estamos farmeando tan a lo loco. Y esta es base definitiva, con lo cual da un poquito igual. ¿Aquí tenemos cosas? No. Bueno, ahora las trasladaremos. El cofre con las cosas importantes se queda ahí, eso sí. Vale. Las cosas importantes no las vamos a meter ahí dentro. Lo que pasa es que esta sí, por ejemplo. Voy a hacer unos cuantos cofres más. ¿Reforzada esa sala? Ya está reforzada. ¿Se quedan solamente en Marte? No, pero Marte va a ser la base principal. Esto hay que sacarlo con un H en realidad, pero bueno. O sea, iremos y volveremos a los sitios desde Marte. Puto lag. Vale, voy a dejar cofres también aquí al lado, pero estos en principio no los voy a usar. Yo creo que con estos cofres de momento tenemos suficiente. Vale, ahora hay que hacer las tuberías. Que creo que se hacen solo con hierro. Pipe. Pipe punks. Son estas, normal Pipe. Cristal. No, esto es del Futur Pack. Es esta. Hierro, cristal, redstone y cobre. Hierro, cristal. Redstone tengo. Hierro, cobre en la mochila también. Hierro tengo aquí. Cristal y cobre. 28, más que de sobras. Vale. Entonces. No hace falta. A este sí hace falta. Vale. Y ahora hay que ir. Quitando la escalera. Y poniéndolos. Y poniéndolos. Está pillando la energía de esto. No tengo cel en los planetes solares. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Espectacular. Espectacular. Oye, ¿se ha agarrado a esto? Se conectó a la caja esta también. Hostia, pues es una triunfada, ¿eh? Porque así no tengo... Claro, es que pensaba... Claro, es que pensaba... Bueno, de hecho lo podemos hacer. Por facilidad... Bueno, claro, sí. Hago así. Pues aunque quede así como muy industrial... Se queda así, ¿eh? Esto es de locos. Porque es que ahora ya... A tomar viento. Ya está. O sea, ahora sí que ya... Tenemos el indexer funcionando. Lo que es raro es que no vemos... Todo... Ah, ahí está. Hola. Vacía la mochila. No, a eso voy. Mira, mira toda la mierda que tengo. Pfff. Es una maravilla, ¿eh? El hierro bruto lo voy a reciclar ahora. Pero para tener ordenadas las cositas ya es nivel dios, ¿eh? Mientras las herramientas salen cofres. Bueno, es que irá más rápido si están aquí arriba, ¿eh? Y no quedan feas. ¿Para qué sirve el indexer? Básicamente para no tener que llevar las cosas... O sea, no tener que buscar las cosas en cofres. Mira, me devuelve cosas como antiguamente. O sea, ahora te enseñaré para qué sirve el indexer. A veces pasa esto que se bloquea el buffer. O sea, el indexer sirve... Le pongo en el buscador hierro. Y me muestra... Pon la mesa crafteo. Ahora la pongo. Y me muestra todo el hierro que tengo. O sea... ¿Cómo un pipe con...? Hostia, claro. Si conecto esto... Ola, y va a quedar chulo, ¿no? Si pongo los hierros por aquí arriba. Quedará como industrial. Es una maravilla. No, el indexer es la hostia. Claro, va a quedar como más industrial... Uf, me encanta, ¿eh? Me encanta la idea de poner las... Las de estas por el techo. Lo que pasa es que igual tapo... Tendré que... Ah, bueno, puedo quedar para aquí arriba y para allá. Ya está. Ahora lo he convertido en ese crafting terminal. Que no cuesta nada. Así. Así, así y así. Así, así. O sea, lo bueno que tiene tener indexer... Es que te conviertes en diógenes puro. Porque cuando antes tirabas cosas... Ahora no las tiras. Ahora directamente... Lo metes todo allá y todo... Y todo... Entonces es terminal... El crafting terminal. Es un 3 de redstone y una mesa. Entonces le digo redstone... 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 3 de redstone. 3 de redstone... 3 de redstone... Y una mesa. Pues madera. Ahora se tira todo el indexer. Y un hacha. Te esperas... Y en cuanto llega... ¿Ves? Ya lo tienes. 4. Eso se quita con el hacha, ¿no? Porque es madera. Entiendo. O lo puedo quitar con el pico. Ah, con el pico funciona. Entonces vienes aquí... Y pones... ¿Dónde está esto? Terminal. Crafting terminal. Vale. Entonces lo cambias por esto. Pum. Pum. Y ahora no solo tienes un... Un indexer, sino que literalmente puedes hacer las cosas directamente. Desde aquí, ¿eh? O sea... Puedes haber subido el indexer al lado de la biblioteca y lo tendrías más cerca al cofre de loro. Bueno, no pasa nada. Tarda un poco más y ya está. Eh... ¿Qué íbamos a hacer? Ah, Pipes, ¿no? Pipes... Ah, tengo 14. 2.400 patatas. ¿Sí? Es lo que hay. Pues sí. 2.000 patatas. Ahí. ¿Eso es legal en indexer? Sí. Siempre lo ha sido. En todas las series que hemos hecho de Minecraft hemos tenido indexer. No tapa, ¿no? No tapa, ¿no? No. ¿No me quedan? ¿No ponía 14? Pipe. Redstone no hay. Vamos muy justitos de redstone, ¿eh? Ahora vamos a farmear hierro. Recargamos el pico, vamos a farmear hierro y hacemos redstone a punta parro. ¿Tarda un poco? Sí, porque tienen que venir las cosas desde abajo. Y verás cómo llegará un momento que las vemos aparecer. O sea, no es instantáneo, que esa es la gracia y por eso está permitido el terminal, porque si no sería mucho más fácil. Entonces así, ya request, request anyway. Y ahí está mandando todos los objetos, le pongo yo manualmente al redstone. Y si puedes también las cajas de herramienta por arriba, bueno. Ahí está, está llegando todo. Y hacemos cuatro, ¿son suficientes? ¿Se pueden poner desde el lateral? Sí. Dos, tres, cuatro, una más. Request, request. Puedes hacer que los objetos se muevan más rápido. Pero ya hay, el terminal tiene una opción de hacer que las cosas vayan más rápido. No, pero así es suficiente, chat. Sí, ¿qué más nos da? Que tarde un poco más que un poco menos. Mira, ya está. ¿Y aquí qué hay? Mira, aquí hay cuarzo. Hay cuarzo. Si ahora buscamos cuarzo aquí. O sea. Lo tomas. Le voy a poner tolva para que de ahí vaya el indexer. Hostia. Es verdad. No, no, no. Esto no puede estar así. Tienes razón. Lo tomará como... Como un cofre de almacenamiento, no... A ver, pillaría los materiales, pero sería una movida. No, no. Me sale más a cuenta moverlo a mano. Nada, fuera, fuera. Bien visto, bien visto. Mierda. Si no, lo hará al revés. Ahí está. No pasa nada. No está bajando el cofre. Lo tomo como un cofre más. Claro, debía ser una tolva. Bueno, no pasa nada. Pero esto me lo llevo a mano. Me lo llevo a mano y empiezo a meterlo aquí. Listo. Ya está. Ya está ingestado. Ya está ingestado. Listo. Listo. Está ordenado ya. Cambio el tipo de tubo. Con esto me es suficiente. Ya los muevo a manos y total tampoco tenemos tanto movimiento. Entonces quería probar lo que ha hecho ese de Zade. Eh, no. Sí, al terminar tienes filtros, pero es igual. Es igual. Si los pasamos a mano, tampoco va a ser un dramón. Entonces, si yo ahora hago esto aquí. Lo está machacando. Vamos a la casa. Hay que tapar esto, eh. Y vemos si aquí. Pepita experiencia. Ah, claro. Está. Por lo que sea. Si ahora iremos a cargar el pico también. Entonces, si ahora esto lo pongo aquí. Listo. Y necesito arena para tapar esto. Cuidado con las ruedas. Ya, ya lo sé. Mira. Ah, lo haremos con piedra. Da igual. Una que otra. Amigo. O sea, que uno pegado ahí. Listo. Y ahora tapamos todo esto así. Voy a taparlo un poquito para que no aparezcan bichos. Porque es que igual spawnean bichos. Por aquí. Los bloques de uno no afectan. Pues en los uno por uno no aparecen los bichos. Con lo cual esto ya se puede quedar así. 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 ¿Listo? ¿Qué pasa? Asqueroso. ¿Chusma? Oye, de verdad. ¿Listo? Y tapo un poquito aquí para que quede un poco más simétrico. Ya está. Y esto que no queda en el aire. Y voilà. Como si no hubiese pasado nada. Perfecto. Vale. Vamos a recargar el pico que nos han dado. Que además se recarga rapidito. Este pico. Ah, mira. Ya a Xozer ya está haciendo el botania. Acción. Qué sonrisa más cachonda tienes, mis cuchu-cucu. Jejeje, te queremos por... Un alazote. Y un... Y una carasería. Voy a mear. Ahora vuelvo. No tarda nada. Tengo pipi mientras esto recarga. Vamos a recargar. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal? La están pasando. Aquí estamos. Yo bien, espero que el chat también. Estás haciendo maná de sobras, qué bien. Vale. Vale, pues vamos directamente... ¿Llevo comida? Sí. Pues vamos a picar. A ver, igual lo que me llevo es un par de picos más, por si acaso, aunque voy bien de pico. Porque tengo el encantado, pero me gustaría hacerme un par de picos más. Esto se limpiaba así. Aquí. Pico de diamante. Pico de diamante. Me hago dos picos de diamante. Toma un poco. Cubo con agua. Sí, también me gusta la idea de llevar un cubo con agua. Cubo. Me llevo... Me llevo un par de cubos con agua. La silla nunca va al lavabo. Ya, pobrecita. Cosas que le pasan. ¿Al final has hecho el indexer? Sí. Ah, no tengo más palos. Bueno. A ver, llevo... Llevo tres picos. Bueno, muy mal se me tendría que dar... ¿No? Para quedarme sin pico. Ah, tengo palos. Perfecto. Pues me llevo otro pico. Vale. Me llevo cubo. Ah, con un cubo es suficiente. Eh... Y agua la saco de aquí. Creo que me voy a llevar esta cubeta para rellenarla si encuentro agua y... Por si encuentro agua y lava. Eh... Palas llevo una. Comida llevo. Llevo 32 de estos. Que esto da bastante comida. Me llevo más patatas por si acaso. No entras, ¿no, amigo? Las patatas las cojo directamente porque creo que es un cofre de estos. Un stack de patatas suficientes. Duerme. No se puede dormir aquí. Buenas. Ahí os quedáis. Vale. Hay una linterna o algo. Necesito una antorchita o si no estaré a oscuras. No estáis al día, eh. Antorchas. ¿Hay? Ni una. Pues... Vamos a hacer antorchas. Eh... No os culpes de que tu momente choche. No os culpo. Pero chocheáis vosotros. Vale. Eh... ¿Y alguna pala más, por si acaso? Hombre, llevo una de diamante, pero... Mira, dos palas más. Pon las palas, pero llevo una. O sea, ¿qué más me da? Más palas. Pero si no necesito, que llevo el pico este loquísimo. De la fruta esa que da luz. No, no, no. Con esto es suficiente. A ver, dos palas. Si es que no hay tan... No hay tanta arena. Ya está. Esto aquí. Buenas. Listo. Entonces... Aquí yo he tenido una... He tenido una entrada a una cueva por aquí. Ah, bueno. Ahí al fondo había una entrada loca. Mira, creo que es una entrada a una cueva. Exacto. Vale. Nuestra misión es el hierro. Lo que en esta... En este modo no sé en qué altura sale el hierro. O sea, principalmente necesitamos hierro. Vean torches por aquí. Arriba del todo. Si el zade... Ha ido mucho a estas cuevas. Bueno. Las haremos muy abajo y ya está. Listo. A ver qué encontramos. No bajes de la menos 30. Estoy en la cero. Ahora mismo. A ver, una técnica que podríamos usar es... Estoy en la 15. La parte está muy minada. Sí. O sea, está muy minado. Vean torches por aquí. Son muy pesados estos bichos. Ahí está. Pero si bajo más... Porque el hierro puede estar más abajo, ¿no? Entiendo también. Porque otra técnica que puedo probar... Es pillar... Claro, en las zonas más iluminadas es más fácil. Pasa este hierro. En las zonas de lava es más fácil pillar. Pilar. Había hierro. No, no, pero... Quiero buscar una zona que se vea bien de luz. O sea, no es una cuestión de encontrar o no. Encontrar es fácil. Porque en la zona con lava... Lo que pasa es que en la zona con lava estuvimos ayer ya. Claro, es que otra técnica consistiría en pillar el pico mamado. E ir avanzando en plan línea recta. Porque es que esto va... A toda leche. ¿No? Recarga lava. Hostia, esta es buena, sí. ¿El cubo de lava? Puedo ponerlo... Aquí directamente. Espera, vacío un momento... El de agua. Y le voy poniendo cubitos. ¿No? ¿Y aquí estamos? En modo cubeta. ¿Pero no se quema? En modo cubeta. Con el agua sé que se puede. Pero en... Es que no me fío que meta ahí de golpe la cubeta de lava y se queme. Epa. Vale, ciertamente no se quema. Oye, ¿por qué? Bueno, oye, no me fío. Para lo que queda de lava, lo pongo a mano. Tampoco es tanto. Lo acabas de comprobar. Ya, ya, pero no me fío nada, ¿eh? Porque... Ya está. Ya está lleno. La mierda es que... Es que no me fío de picarlo tan cerca de la lava. Y ahora pillo el agua. Esto. Y me pongo esto aquí. Porque la técnica está de coger el pico, pero claro, esto tendría que hacer una capama mucho más arriba, ¿no? O sea, en esta capa igual no mola tanto. No te fías de nada. No me fías de nada. Ni de nadie. ¿Sabes? O sea, del palo. Pillar una línea recta. Como la capa cero. A la mierda. Que te jodan. Voy a por la luna de línea recta. A ver qué pasa. Sigamos en línea recta. Porque ciertamente haces un túnel en un momento. Igual no es la altura adecuada, ¿eh? Para esto. Yo di un poco más arriba. Yo también. Subimos así. Que así vamos picando. Es que no he encontrado nada. Tengo más rápido el pico. Ya, ya, ya. Bueno. A ver, tengo el de diamante y tengo el bueno. O sea, que este... Tiene la capa menos 26. Sí, se consume bastante. Por eso Axoce decía que llevase un cargador de baterías. Hostia, para hacer un par arriba es Dios este pico, ¿eh? No, pero a ver. Tampoco pasa nada. O sea. A ver, nos pasamos un rato por aquí. O sea, aparte al llevar algo de velocidad a las botas, se va toda la leche. Fíjate que a esta altura no hay nada de hierro, ¿eh? No es un problema de distancia, es un problema de... Yo creo de altura, ¿eh? Mira. Con mi pico no se puede picar, o no se debe picar. Vale, vamos a empezar a poner esto así. Vas con turbos, ¿eh? A ver por aquí, si hay algo. Más. Nada. Más. Yo soy atornadora portátil, casi que sí. Nada. Coño, que susto, me apeló. Que te jodan. Mira, ahí me había dejado hierro. Pero es que además, a la velocidad que voy normalmente, cuesta de ver. Pa' arriba. Ya casi se agotó el pico. Sí, bueno, tampoco me quita el sueño. Me ha servido para picar más rápido y listo. Acordaos que el otro que tengo también está mamadísimo. Lo único que el otro, no lo puedo usar para sacar el hierro. Porque si lo uso, me sale ya melted, que se dice. Esta altura está bien, ¿eh? Aquí estamos pillando... Ah, aquí estamos pillando hierro. Siento que esta altura es buena para hierro. Voy a intentar una línea recta. ¡Mierda! No ha funcionado. Mira más. Esta es la altura buena. ¿Qué capa es? Capa 10. ¿Cuánto llevamos? A ver, 50 y pico de hierro está bien. Ya se acabó el pico, ¿eh? Esta es la capa buena, ¿eh, chat? Vale, ahí se acabó el pico ya. Ahora ya tenemos que picar con el normal. Vale, ya sabemos que hay que bajar a la capa 10. La capa 10 puedes hacer un palante y ya está. ¿Por qué prefieres mineral de hierro y no cocinado? Porque para... La primera es mejor... Si voy con esta es mejor el ir a cuevas. Para sacar redstone. Aquí hay más. Perfecto. Con un palante te puedes matar por caída. Bueno, la vida es riesgo, chat. Sin duda la capa 10 es la mejor, con mucha diferencia, ¿eh? Para conseguir hierro. Que la otra es subir de nuevo. Recargamos el pico. Nos metemos a la 10 y vamos a lo loco. Ir haciendo un super túnel de la capa 10. Con mucha diferencia, sí. ¿Listo? Porque mira, mira todo lo que hemos sacado en un momento. Sobre todo hay que tomar nota, ¿eh? Capa 10, hierro. Me gusta la opción a lo loco. Pero mira, es que la capa 10... Entre la 10 y la 20. Es got. Porque estamos en la 23 y todo lo que está apareciendo. Listo. Vale, otra cueva grande. Perfecto. Encantamiento de las fortunas se puede usar. Sí, pero no he encontrado. La música está muy bajita. Vale. Espera, ¿como un poco? Un poco. En la mesa de encantamientos. Lo estuve probando, pero... Uy, mierda. Hostia, casi me quedo sin esto. Pero no me salió. Estuvimos probando unos cuantos encantamientos, pero no... Y con soldeados no encontramos ninguno. Tampoco. Hay que tener un poco de suerte para eso. Dedicarle un ratito. Tampoco se lo dedicamos mucho. Vale, esto ya lo hemos hecho. ¿Cómo tienes tiempos diamantes? En... Pues porque hay muchos diamantes en la luna. ¿Hay luna en marte? No sé. ¿Por qué? Alguna de estas paredes tendrá, ¿no? ¿Cómo vamos? Prácticamente dos stacks. Por una trelaw, una aldeano. Ya, eso tenemos que probarlo con el que tenemos en casa, a ver si funciona. Vamos a probarlo luego, si queréis. Cierrecico. Pesaos que son los bloques estos. Y una pregunta, ¿un bloque de estos o no me lo puedo llevar con la mano? Bueno, luego lo pruebo. Ese bloque es de los malos, a ver. Si me quito esto de la mano y me quito esto de la mano. ¿Y ahora hago así? No, no me lo puedo llevar. Ese que no vemos nada, ¿eh? Quería ver si me podía llevar un bloque de esos, ¿eh? Hubiese sido gracioso, ¿eh? Porque me lo llevo y se lo dejo en casa a alguien. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Bajamos de nuevo. Y estoy en la 29. Por aquí puede aparecer hierro ya. 24. Vale, capa 13. Sí, entre la 10 y la 15 es la mejor capa. Si me pasa alguno, no pasa nada, chat. ¿Cómo vamos? Dos stacks y medio. Bueno, y medio no. Y cuarto. Es que mira que cuesta verlo. Es que la mierda es que en Marte cuesta mucho ver el hierro. Claro, ahora me lo llevo todo porque me da igual. Bueno, de hecho es que podríamos llevarnos todas las flores. Porque ahora sí que nos rinde, tal vez, tal. Ahora sí que me interesa hacer diogenes total. De ir metiendo, guardando muchos bloques y... Lo que más me interesa es el hierro. Por eso mejor lo distribuimos así. Porque hasta ahora yo no he estado cogiendo muchísimos materiales porque me da pereza luego ordenarlos. Gracias. 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 En la tierra un aldeano. Ya, pero... No me sirve. ¿De verdad? ¿Por qué no? Que estoy en la capa 90. ¿Qué cojones? Que estoy en una super montaña o como esto. Ahora eso significa que aquí ya hay arena Quiere decir que es salida Yo he salido arriba de toda una montaña ¿Ves? Me cago en mi vida Y perfecto porque estamos a lo de casa Vale Entonces Vamos a echar esto aquí Lo hemos hecho mal ¿Y shift Q? Vale ¿Ctrl Q? Bueno, así se baja rápido también A ver si lo dejamos haciendo ya de un tirón Y ahora es Hay que pillar esto de aquí Se está haciendo, esto le falta Voy a tirar la piedra Voy a perder las antorchas al tonto Dejémoslo haciendo Tarda unos ratitos Sí, sí, sí Esto lo dejamos aquí arriba Aquí estamos Tienes que dejar el cubo de lava Eso sí Listo Voy a dejar el cubo de lava también Que ya está hecho Listo, el cubo de lava Esto va tirando Vamos a recargar el pico Vamos bien, vamos un poco flying Cargo el pico No, no, a eso vamos Vale Acción ¿Dónde está el pico? Aquí Adrián 27 Adrián 27 Muchas gracias Adrián Paul Adrián ¿Qué necesita el cubo de energía Para recargar Cubo de energía Necesita Esto Ahí necesitamos oro No tenemos oro ahora mismo Ya lo haremos mañana Esto con calma Ya haremos cubos Cambio en modo normal Sí, sí Porque lo he dejado en modo top Y en modo Normal Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Nos metemos Debajo tierra Mira Aprovecharé el agujero Que le he hecho hockey Para empezar Una mina aquí Estamos en la capa 96 Esto no lo hagáis nunca En vuestra casa Chet Esto no lo hagáis No lo recomiendo Baja un poco la música Ahí Esto es muy mala idea El martes Sí es más seguro Bueno No sé Pulo extremo Sí, sí, sí O sea Primera norma de Minecraft Nunca, nunca, nunca Piques debajo de tus pies Te da tiempo a un waterdrop Bueno, me lo pongo aquí Por si acaso Oye ¿Qué capa había hecho? ¿La capa 10? Si no Me he pasado De una 6 Vale Capa 10 Entonces Me pongo así ¿Auguramos un buen futuro A esto? No sé si poner en modo rápido Que me da igual Gastarlo más rápido Porque al final Hace lo mismo Lo único que Como avanzo recto Rápido 100% Mejor modo rápido Yo creo que sí La única cosa es que en el modo rápido Te voy a apuntar muy bien recto Porque si no Se me desvía Bueno, aquí hay una cueva Mira, a ver Si hay alguna mierda Nada Nada Pues mira Así Vale, esta es la capa 10 de nuevo Creo que voy a ir una capa más por arriba Ahí O un par de capas más por arriba Hace un pasillo Claro, lo mejor es que haga un pasillo recto Y ya está Es que si no es liarse Hago un pasillo recto Y luego hago una vuelta Tienes razón Cuando esté el pico a la mitad Vuelvo ¿No? Creo que es la La putada Es que cuando picas Un poquito hacia el suelo La putada Es que cuando picas Un poco hacia el suelo Se hacen agujeros Pero es mucho mejor el otro Espera Creo que me rinde más en normal Sí Sí, pero así no Agujeros suelen A menos que Así sí que lo conseguiría A ver Sí, porque si voy agachado Paso Voy a hacer la línea recta Ya sabéis que yo soy fiel A las líneas rectas Vale, mira Avanzo agachado Y ya está Mira Luego vuelvo Por la capa 15 O algo así Y ya está Está estupendo ¿Cuántas llevo ya? 44 Quito este también Sí, sí Lo suyo es Agachado Y parante ¿Qué encontramos laterales? Agujerico Y listo ¿Qué son las puertas de madera? No sé Pregunta el hockey Es arte conceptual Creo Ya, ya Pero es que No quiero el material Cocinado Necesito que el material Este crudo Vale Ya estoy a la mitad Del pico Así que Ahora Vamos a volver Por arriba Voy a ir un poquito Más arriba Voy a ir como a la capa 20 Vale Y volvemos Por la capa 20 Más o menos Mira, capa 20 Ponemos un suélico Y ahora Esto en modo Rápido Y lo mismo Agachado Mierda Soy idiota Ofrece hierro crudo A cambio De cocinado Pues no es mal plan No es mal plan Porque más de uno Me comprará La idea Como vamos Escasos de combustible Igual Alguien Le hace Le hace el día Siento que esta capa Es menos productiva Que la otra La idea era Caminar por el pasillo Mirando hacia arriba Caminar por el pasillo Mirando hacia arriba Si miras 10 capas De un tirón Bueno Así está bien Así tampoco Hay que pensar mucho Y es ir avanzando Como un loco Sin más No Porque así Irá apareciendo Menos Siento que si que La capa 10 Es la buena Si la próxima No lo hago así La próxima Hace con una curva Es mucho más rentable La parte positiva Es que aquí Volveremos Al túnel Que nos permitirá Subir a casa De 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 Aroyit Y volver a pillar Ya me estoy quedando Sin material Esta capa Es una mierda O sea Esta Algo hay Pero no es como la otra Si la otra Es una fiesta O sea La capa 10 Es Perfectísima Oh bueno Mira no Uh Mama Me sirve Esta Y arriba También había ¿No? Listo Bajamos un poquito Capa 19 Capa 19 Y esta es la capa 0 Más abajo No miro Que por debajo De la 10 Es una mierda Hay cosas Pero tampoco Son patinas De cohetes Vuelvo por donde Estaba viniendo No por aquí Se me ha acabado ya El pico Bueno Salimos por la puerta Hierro capa 10 Si si No hay que darle Más vueltas Y aquí Pillamos un poquito más ¿Cómo vamos? A ver Hemos sacado bastante Hemos sacado como 80 Subimos Buenas No, no Quiero ir hacia arriba ¿Ya tiene el tier 3? Sí Desde el primer día Que llegamos a Marte Tengo que aprender A hacer parkour Sé que no sé hacerlo A ver Salto Me engancho Me engancho No Salto Me engancho Salto Me engancho Espera Si se lo ve Esto hace a todo el mundo Si se hace la combinación Bien de teclas Salto Me engancho Salto La segunda enganchada No vas a hacerla Salto Me engancho Salto Me engancho Ahora Mira Lo he hecho bien 80 de hierro Son 60 de redstone Me cunde Me sirve totalmente Oh no Ya sé dónde estoy Estoy en casa de Hoki Ah no No estoy en casa de Hoki Hoki tiene el muro ahí Vale Y por un momento He pensado que estaba En casa de Hoki Y digo no No creo que aparece En su casa No no He aparecido más atrás Perfecto Vamos a nuestra casa Espera Voy a dejar esto cargando Vale Y ahora vamos Un momento Salgo siempre A hacer dirección que no es Vale Primero voy a comprobar Cómo está el tema de hierro A ver si me ha dado Polvo de hierro Perfecto Ya nos ha dado bastante Esto ha cundido un poquito Vale Pues vamos a pasar las cosas Al backpack Todo esto Todo esto Yo ahora ya no tiro nada O sea Ahora ya se guarda Absolutamente todo Teniendo cofres A tomar viento Vale Voy a dejarlo de experiencia Por si lo necesitamos Ya El teleport de Genesis tiene una mejora Para dejar un chung cargado Ya Pero eso es ilegalísimo Vamos Me juego algo Dejar chung cargados En todas las series Está prohibidísimo Porque genera Genera lag Entonces Si hago Control Q Lo tiro todo Control Q Y control Q Vale Ahora tiramos aquí El hierro Y lo mismo Control Q Control Q Y a ver Cómo vamos de Cómo vamos de redstone Bueno oye 24 de redstone No está mal Vale Bueno Igual ya tenemos Un montón de redstone Voy a dejar las pepitas Ya hechas En En lingotes Lingotes Vale Así 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 Y así Listo 31 lingotes más De hierro vamos bien Hierro Casi 200 No Más de 200 lingotes De hierro Madre mía O sea ¿Por qué ha aparecido Un bicho ahí? Hijo de puta O sea Supongo que es porque No hay luz ¿No? Bueno Como Quien dice que no Quiere trabajar Seguramente Vale Así Luego le pones luz Claro es que Ahora con tanto hierro Está un poco problema Hacer Control Q ¿No? Esto A ver cómo va O sea Hostia no está mal Esto me sale mejor Hacerlo en el De esto Porque en este No es más fácil Poner todos los De un tirón ¿Por qué el resto No es tan valioso? Porque en la luna No hay problema En Marte no hay A ver cómo vamos de redstone Vale Ahí se está cargando Subimos esto Y hacemos esto Empezamos a tener Un redstone Decente ¿Eh? ¿Cuánta energía De una casa? ¿Y esto qué me da? Si le pongo el pico Eficiencia Rompibilidad 3 No está mal ¿Eh? ¿Y a la pala ¿Qué le da? Y rompibilidad 3 Nada ¿Y a eso qué le daría? Pero a esto Se puede encantar ¿Y libros? ¿Ibas a conectar Ese cofre con el indexer? No me salió a la cuenta Es mucho más fácil Hacerlo a mano La experiencia la guardo A los libros Poder 1 Empuje Y protección 3 Vale Le dejo el libro ahí Y ahí lo vamos probando ¿Y al aldeano? ¿Por qué este aldeano Vende libro? Ah, no No vende libro Pensaba que vendía libro Bueno, pues nada No sé En algún momento pensaba Que me vendía algún libro Esto va aquí Es flechero Tendría que traer Un bibliotecario Ya, pero es que Traer otro Me da un palo Control Q Tendríamos que hacer Una farmada también Para tener oro Que vamos muy cortos De oro Vamos a hacer Una farmada rápida De oro ¿Para qué necesitas El redstone? Bueno, quería trolear A Joaquín Con redstone Ah, la noche joven Igual aún lo hacemos Vamos a hacer Una farmada rápida De arena Con esto En Venus En Venus hay oro Hostia, pues Nos va a solucionar Bastante la vida Pero de momento Como no Aún no hemos llegado A Venus Pongo esto en rápido Y me fundo rápido El Me fundo rápido El de esto Vale A lo loco Me fundo Todo el pico De un tirón Y así tenemos Todo el material Que necesitamos De una Una sola vez Te hace falta Mucho el imán Ya Es que necesitamos Oro Bueno, y de hecho Para oro Necesitamos hacer Mucha, mucha arena Hostia, me he bajado Media montaña Vale, se ha acabado El pico ya Eduardo 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 Guerra No se ha suscrito Grande Eduardo Muchas gracias Eduardo Un año juntos Eduardo Que vengan muchos más Y muy agradecido Como siempre Muchas, muchas gracias Eduardo A ver Esto aquí Y ahora Esto es Stone Fuera Aquí empezamos A bajar Todo Y ahora es Es Control Q ¿No? Control Q Control Q Tengo que bajarlos De aquí Así 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 Y así Y así Es bajo un tirón Entonces Control Q Control Q Control Q Control Q Control Q Control Q Q Y ahí puedes Tener por encostado Bueno, pero así Es más fácil ¿No? ¿No? Control Q Control Perfecto Voy a dejar el redstone aquí ¿Eso está haciendo? Sí, ¿no? Voy a hierar en almas Perfecto Eh Pillamos todo el hierro Ya hecho Esto así Seguro que hay una manera más eficiente de hacerlo Como lo estoy haciendo yo Pero No se me ocurre Supongo que rebajando las cosas a Pillándola aquí Y subiéndola aquí Y haciéndola así Check Vale Vale, hay que iluminar eso, eh Definitivamente Porque salen del mismo sitio Todo el rato Vale, voy a hacer una ¿Cómo se hacía esto? Creen iron No sé qué Salen de la sala esa De Xerzade Lo que hizo Xerzade Hostia No hay Acción Faltan cosas, eh Eh Pero puedo hacer Ya sé El antes David Cholug Se ha suscrito Gritemos Coabunga David Cholug Muchas gracias David Cholug Voy a hacer de estas Que son más fáciles de hacer Y creo que tenía Una Ah, mira Vale De momento pongo esto Yo creo que Hostia No se pueden usar Lanters de estas Hostia Tengo que usar de estas Vale, mira Pues me llevo Como hay varias juntas Me llevo de estas Quito las que están juntas De tomar el viento Yo creo que con esto Ya no hace falta más Si se puede Pero no hay oxígeno Ah, claro No llega el oxígeno ahí Porque el de esto Ya no da más ¿No? El 23 por 23 Ah, 25 por 25 ¿No puedo hacerlo aún más grande? 29 por 29 Bueno Ahí tan mal Así cubro un poquito más Y como tengo oxígeno ahí Puedo poner una Justo Aquí No Pero si esto está en oxígeno Pues nada Y esto 22 de oro Bueno Necesitaría más Necesitamos bastante más oro Porque esto Me da Dos Muy poco Cuarzo tenemos demasiado Cuarzo tenemos demasiado Voy un momento al baño Lo estoy meando Y creo que hacemos Una segunda farmeada A lo loco Ahora vuelvo Uy, te tiro cosas Uy, te tiro cosas Uy, te tiro cosas Uy, te tiro cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a pillar el pico Un minuto y medio, bueno Tenía hambre ¿Y el pico no lo había dejado yo aquí? ¿No lo había dejado cargando? Ah, es que lo había dejado cargando la primera vez Pero la segunda no Bueno, se carga muy rápido Tampoco es knack Vale, voy a hacer una cosa Que es picar la zona de hockey Vale, tengo una troleada para hockey preparada A ver si la puedo hacer ¿Vale? Es una troleada que no es dolorosa Pero es molesta Pillo toda esta arena primero Y luego lo hacemos Lo de las puertas Me mola la idea Pero Creo que hay una Aún ¿Este que vende? Atracción 3 A este sí que podríamos Hostia, pero llevármelo a casa es un drama Es que hay aldeanos por aquí Por todos lados ¿A qué es una muerte suya? Ah, no, es de Axoth ¿Por qué no tumba a Axoth ahí? Vamos a hacer una cosa Con hockey Que yo creo que puede ser graciosa Algo molesta Pero no tanto Lo de las puertas Quiero hacerlo Pero eso necesito Axoth Bueno, lo podemos intentar ya Vaya, vamos a estar la mierda Rip Axoth, el Jackdown Le estoy dejando toda la zona Problemática No, San me la quedo Esto fuera A ver, voy a tirar fuera todo esto Fuera, fuera Slime tengo un montón en casa Que todo sea sand Vale, porque así puedo pasarme por aquí Y recoger todo lo que sea Solo en la arena Ya de entrada le va a costar entrar y salir de su casa Con todos los huecos que le he hecho El guión bajo Zanganin Guión bajo rojo Hola Paul Hola ¿Cómo le va la live? Bien A mí más o menos Pero ya mejorará ¿Qué es esto de hacer trolleadas Paul y Paul? Increíble señores Pero si esa joquita ha justificado Bueno, ahora probaremos Un arroz de Zanganin Es que le dejo toda esta zona puteada Se quedó sin energía Bueno, bueno Tenemos ya suficiente Vale, voy a ver si se puede hacer una cosa Nos va a requerir de bastante material Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar en la arena Y aquí estamos Entonces Control Q Juntamos toda la arena que sea Vale Esto aquí Esto aquí Esto y esto junto Esto la basura Esto aquí Y esto aquí Vale, entonces Vale Y vale Vale, ya está todo Esto va pillando, ¿no? Oye ¿Pero por qué salen? Si ahora hay luz ¿Por qué salen bichos ahora? Desde casa Si está iluminado Creo que le voy a poner una puerta Directamente A tomar viento Vale Eh Yo lo dejo todo aquí Agua empezamos a escasear Bueno, puedes hacer una agua infinita Y recargarla Sí, de hecho No tenemos agua infinita aquí ¿Eh? Vale Hay muy poca luz Igual es eso, ¿eh? Pero yo creo que Suele ser suficiente Bueno, dejo la puerta cerrada Y si hay un bicho Pues ahí se quedará Vale Quiero probar una Una Quiero probar una cosita Pepita de hierro ¿Pepita de hierro no han found? Pues era por pepillitas de hierro Hay una pieza Que quiero probar Si funciona Pues pidió hierro ¿Entendéis mi idea? A ver O sea Con lo que he buscado en el indexer ¿Estáis pillando por donde voy? Voy a meter aquí O sea No es una tolerada Complicada Ni excesivamente molesta Pero ¿Qué pasaría? Si le quito la gravedad De su zona ¿Sabes? O sea Que de golpe Porque Ahora es muy fácil Construir en altura Saltando fuerte Pero ¿Qué pasa Si no puedes saltar fuerte? ¿Sabes qué quiero decir? ¿No sale el de esto? ¿Hammer? Ah Es como un lingote La mierda Ahí está Entonces Necesito Más hierro O sea Más hierro A saco Para tener un poquito 6, 6, 6, 4 Voy a portarte mal Bueno No pasa nada Entonces ¿Qué necesito Para hacer esto? Gravity Primero A ver si funciona Necesito Lingotes normales Bueno De steel Necesito Lingotes de acero Necesito Dos Planchas Cuatro Planchas Cuatro Planchas Necesito Vale Así tengo aquí Cuatro Vale Entonces Primero Necesito Mira Vamos a hacer Para tener De más Voy a hacer 12 Bueno He hecho 9 A 9 porque es el límite Que me deja hacer Vale Ahora necesito Steel Ingot Steel Ingot Igual no tengo Solo te deja Poner la gravedad De la tierra Claro Pero eso es lo que quiero Gravita Tenía un horno Yo de estos automáticos ¿No? Session loader Solar panel Está aquí el fondo No Este es el compactador Pero no teníamos un horno Lo trajo Xerezade Pero teníamos un horno Que no necesitaba Energía Eh Si yo tenía un eléctrico Es este No Este es el compresor Fuel refinery Oxygen loader Buvel No Ah Tengo 3 de estos Perfecto Este ¿No? Si Si esto lo pongo Delante de esto Funcionará Porque esto Iba con energía No Lo he puesto Donde no es Si pero es alto horno Claro Pero yo necesito Hacer alto horno Ya está Es esto Lo que necesito Que es esto ¿No? Este lingot Claro ¿Y qué necesitaba Para esto? 6 6 Mientras voy a buscar Bueno La lana Está aquí Vale 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 Entonces El gravity Primero necesito Hacer las botas Botas Pam Pam Ahora Pam Vale Botas Especiales Ahora necesitamos Espera Es que es más fácil hacerlo Fuera del indexer Cuando lo haces así Dos placas Dos láminas de hierro Va Tengo que hacer otro martillo No se puede activar Y desactivar Con redstone No, no Yo quiero dejarlo activado Que se joda Vale Gravity Vale Entonces Si yo le pongo Este bloque aquí Y ahora le pongo Un panel solar Enciendo Ya salto normal Claro La movida está En que Puedo cambiar Uy Puedo cambiarle El El ángulo de espacio Que necesito Show Area Entonces Si hago esto Por ejemplo Es que No puedo hacer parkour ¿Cuánto ocupa? En esa área Dejas de tener Este salto ¿Ves? Si ahora salto así ¿Ves? Ya saltas normal Ya saltas normal Como en la tierra Vale Ahora hay que ver ¿Cuánto soy capaz De hacer? Molaría tener Cinco Y se los pongo En cristal reforzado Y que los vea ¿Sabes? En plan Vale Height Vale Ya tengo Claro La puta es que tengo Que hacer paneles solares Pero bueno Tengo Tres paneles solares ¿Qué me cuesta El panel solar? Vale Es razonable Es razonable Pensaba que sería Más complicado Vale Voy a limpiar Primero Entonces primero Hay que hacer un hammer Espera ¿Qué? Parece que Ganadores de calor Que trabajan con lava A ver Vale Y esto se hace ¿Y esto cómo se hace? Pedro O sea De esto lo entiendo Que es fácil Y además es muy barato Ah no Pero pide osmium No osmium no tengo No necesito No necesito No pasa nada Yo creo que puedo hacer Los normales O sea Panel solar Escóndelo Que no Que no Que lo rodeo de cristal Reforzado Y que lo vea Hostia La espera Soy muy malvado Voy a ser muy malvado O sea Voy a ser muy mala persona Chat Primero el hammer ¿Sabéis lo que voy a hacer? Se lo voy a dejar Con el azul puesto O sea Se lo voy a dejar Con el azul puesto Y todo reforzado Es para Hawkins Sí, sí Shredda Es para Hawkins Tendrá que tapar Los paneles Para que se apaguen Necesito mucho cristal Chat Lo siento Pero necesito mucho cristal No, no, no Te digo yo Que no lo va a hacer No, no A ver Va a poder hacerlo ¿Esto es stone? ¿Todo es stone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué pasa? Si no encuentra Donde está Claro Espera, espera Es más fácil Se lo refuerzo Ah no Pero lo va a encontrar Porque lo verá Pega con la smelting La arena Uy, hostia Esta es muy buena Puede tapar el panel Pero el área queda visible ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento Un momento Me estás diciendo Que si yo hago Show Y tapo el panel Muy bien Cositas Cositas ¿El server cierra en 30 minutos? No, no Yo creo que no El viernes Tierra ¿El pico se regenera? Estoy gastando Lo acabo de poner en mi chat Me cago en mi puta vida No, 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 no No, no, no No me hagas esto Everon Por Dios Vale, pues vamos a hacerlo rápido Oh, que puta Porque están haciendo pruebas Vale, pues no Simplemente le vamos a hacerlo a azul Bueno, tengo tres Hammer Request Request Oh, que pena, eh Así Por cierto No sé si estás por ahí todavía Pero tenemos indexer Vale Espera Esto me lo bajo Así Vale Y ahora necesito hacer Un montón de hierro Estamos good No, no O sea, el indexer Mira Tienes aquí Todo el material Pero tú le pones Lana Y te sale Haces doble clic Y empiezas a bajarte lo que quieras Si te da por el panel Lo apaga No, no, no Que es que Sin el panel Funciona igual Que sin el panel Funciona igual Vale Dejadme concentrarme en esto Eh Voy a hacer esto No tengo el hammer Lo he dejado ahí Ah, bueno Puedo craftear aquí Vale Luego es Primero las botas Vale Aquí Hago una Dos Dos botas Vale Vale, que más A los Stealingots Tengo que hacer más Ah, mira Tengo 48 Perfecto Bendito Paul Previsor Hacemos así Y así Aquí Aquí Hostia Como es esto Mierda Vale Vale Tengo dos Que me faltan Más botas Si bajo lana Lana Y necesitaré Mierda Necesitaré otro Otro martillo Ah, no, no Porque tengo Tengo la mitad Botas 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 Vale Tienes unas botas en inventario Sí, 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 sí Pero quiero hacer más Otro iron plate A ver ¿Cuántas tengo? Ah, tengo dos Ah, coño Verdad Tres Cuatro Y cinco No, cuatro tengo Vamos a colocar estos cuatro Vamos a colocar estos cuatro Y ya luego vemos Si nos da tiempo De hacer más ¿Vale? Ah, el cristal Necesito el cristal reforzado No tengo A ver Si hay cristal reforzado Y si hago un reforzador Rápido ¿Me da tiempo? Es que me he gastado todo el reforzador Hostia, no Es un jaleo Hacer un reforzador ahora Ay, mierda Fuera 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 Reforzador Primero hay que hacer Uno de estos Request ¿Qué falta? Bloque de redstone Pero redstone tenemos de sobras Redstone Aquí Calma, calma Vale Vamos a pillar el redstone aquí Hago un bloque de redstone Vale Bloque de redstone Aquí Redstone no es el problema No, no, no No es el problema nada El problema es el tiempo Que le cuesta un poquito de Vale, ahí se está cargando ya todo Pam, pam Marcos tienen que haber de estos, eh Ahí está Ahora Request Y pongo esto en medio ¿En medio de la hora de tiempo? Sí, sí, yo creo que sí Y vamos pidiendo bloques para Para reforzar Que sean estos Que lo vea Vale Tengo el reforzador Y tengo los cristales Me sirve Entonces Shift click Ponemos esto Hacemos escape Ahí tengo un stack entero Suficiente Acaban de desvanear rubios Bien Entonces Venimos aquí Que estamos fuera de su casa Mierda Bichos De los cojones Espera que me ponga la espada en la mano Si no Va a ser complicado Vale 64 de estos Entonces Necesito poner Esto Un bloque reforzado Esto encima No, no, no Ahí no puede ir Ahí no puede ir Porque si no Quedará Vale Tiene que ser una zona Que te pueda poner Cuatro bloques Uno Dos Tres Cuatro Así Y esta puerta de afuera Así Ahora pongo el bicho este en medio Lo ponemos Show Y lo ponemos a tope de zona Y lo encierro Y compruebo que no le dé a Arojit No No llega a casa Arojit A ver Voy a probar una cosa No, pero esto lo haré más tarde A ver si me da tiempo Ahora de momento Solo quiere poner Solo quiere ponerle Esto La energía No la necesita Entonces Hacemos primero una cruz Una cruz La cerramos La cerramos Pongo esto aquí Mierda Dos no Uno Que no Chat No habéis entendido Que la troleada Ahora mismo Porque no me da tiempo Hacerla más No es La gravedad Ya será mañana Si está todo reforzado La troleada Es que queda todo azul O sea La troleada literal Es que va a estar rodeado De azul Y de hecho Que no puede saltar Para las puertas Claro Es que Para moverse Va a ser un incordio Pero ¿Por qué no carga el otro? Ah, sí, ya está Es que mira ¿Coprúbaste y el resto lo ven? Sí, sí Lo ven todos Uno, dos Tres Tres Aquí Entonces Esto así Esto así 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 Activamos Activamos todo Show Y a este Le voy a poner Que funcione Está funcionando, ¿no? Yo creo que sí Ah, no Porque es de noche Y para que no le sea tan fácil Vamos a hacer una pequeña Complicación extra Que aquí probablemente Yo me muera ¿Dónde está el pico? Aquí Que es que Vamos a reforzar Los Todos los bloques Que tengo Los pillo Vale Vale, es bastante probable Que lo que voy a hacer ahora Yo la palme ¿Eh? Pero Todo 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 por Todo por el hack Pon agua abajo Ah, tengo un cubo ¿Puedo bajar con agua? Puedo bajar con agua Nada Listo Sí que puede quitar El Puede Puede taparlo Sí Si llega Igual tiene que subir Con un cohete Vale Vale, entonces Yo para bajar Tiro una agüita aquí Espero que baje un poquito Quito Y bajo No está mal ¿Eh? ¿Ves? Y aquí entras en la zona azul Súper feo La hora de Hostia ¿Le entra en casa a Arojit? No, no No por poco Hostia Por poco Sí, sí Ha hecho una obra de arte Que solo se ve desde dentro La zona azul O sea Con uno más Tapo esto No me va a dar tiempo A hacer uno más ¿No? Vamos a intentar Hacer uno más Quítale el agua Eh No, no Le he quitado el agua Le he quitado el agua A ver Por partes Necesito el stilingot Necesito hacer más de estos Con lo cual necesito Eh Otro O ¿Cómo se llama? Otro Hammer Otro hammer ¿Qué falta? Pepita de hierro Yo tengo Vale ¿No la has quitado? Que sí, que sí Que la he quitado De verdad O sea No voy a eliminarlo Porque sé que la he quitado Hostia La troleada es buena Hay palo Así Vale Hammer Se quita todo Hacemos esto así Hago esto así Y hago Todos los que me des Vale Ahora necesito Eh A ver Hacer las botas Primero Gravit Primero las botas Las botas Aquí Ahora esto así Uno ¿Me dejarías de hacer un segundo? Un tercero ya no No me dejas Un tercero no ¿Verdad? No Me faltan placas Vale Es igual Ahí tengo que reforzar Bloques De cristal Listo Vale Y la zona Que no está Hecha Es esta de aquí Buenas amigo Que bien de usted La mierda Vale Y lo vamos a poner Justo aquí Entonces Primero necesito La base de cristales La base de cristales Esto en medio Uy Perdón Show Eh Vale Y cerramos Está todo cubierto Está todo cubierto Ah no Aquí hay un torso Que no No hay problema No hay problema Pam 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 Además no me puedo usar Que estén ocultos Más a la vista No pueden estar Show Listo Bueno mira Ha quedado Alguna puerta Que se ve Ha quedado Alguna puerta Que se ve Está bien Está bueno Está bueno Nuestro plan Maléfico Y desde arriba Cómo se ve Tengo materiales Como para subir arriba En alto Mierda Le quitas el Chart Con el jeet Bueno ya le hay otro Hostia Es que aparte La putada Es que Si vienes caminando Con lo azul No ves que de golpe Hay caída A ver La parte positiva Es que yo creo que Desde dentro Llevo el remover Yo creo que Desde dentro Hay zonas Que no están Cubiertas Porque ¿Veis? Por dentro Es mucho Más amplio Con lo cual En realidad Solo es el perímetro Central Solo es el perímetro Central ¿Dónde he traído El remover? Bueno Pues no Deja de cartelitos Bueno La obra de maestra Azul Se llama El período azul De Joaquín Se va a llamar esto A ver La parte positiva Es que romperle No le roto nada O sea Literalmente No hay Absolutamente Nada roto Le roto Una puerta Que estaba afuera Que no estaba ni dentro O sea La maldad Es de Simplemente visual Y además Que Mañana lo quitaremos Es que aparte Se ve claramente Donde está Deja un remover Y Igual a este le gusta Igual a este le gusta Mira si está Está bonito Ay Dios mío Ay Dios mío A ver Desde lejos Se puede ver El problema es Desde cerca Que igual es medio complicado Pero desde lejos Podemos observar Su obra de arte Sigue todo en su lugar Bueno bien Bueno bien Es original Todo está Como él quería Y no No hemos tocado Técnicamente No hemos tocado Absolutamente nada O sea Hemos dejado La invernalia esta Bueno A su manera A su manera A la manera Hockey Voy a guardar las cosas Antes de que cierren Cerramos 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 Ah no Bueno Como ya me ha querido quedar Espera Dejamos Cosas por todos lados La espada siempre me la quedo encima El reforzador lo dejo Cristal Pepitas Y la comida Mira Tengo ahí Vale Esto aquí Esto aquí Esto si me lo quedo Las botas las dejo Que no hace falta Cuarto del nether ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues no sé Quedo con muy poquito Vale Seis minutos Ah vale Aún me sirve Me da tiempo A cargar el pico ¿Cuál es el nombre? Jockey Jockey Con dos K's Las dos Jockey Jockey La risa Se habrá en cinco minutos Lo voy a seguir solo por un día No Con cariño Lo podéis seguir mucho Jockey O sea Podéis hacer muchas bromas Con Controlearle Pero Jockey A mí me parece Un tío divertidísimo A niveles locos No son cinco horas Sí Pero hoy Por lo visto Cierran antes Vamos a pillar un poquito De arena Ya que estamos Sí Hoy cierran un poquito antes Por cuestiones técnicas Jockey tiene horario de focus Exacto A focus A Jockey lo tenéis Por las tardes Más o menos Hoy está a primera hora Es muy divertido Pensad que Jockey Es el editor de Auron Y tiene el humor Tiene el humor Bastante más roto O sea Auron me encanta el humor Pero el de Jockey Está total Absolutamente roto O sea Jockey Para buscarle un equivalente Sería un Jagger Pero no es que copie a Jagger Yo a Jockey Hace cinco o seis años Que lo conozco en persona Y es así tal cual En la vida real O sea No es que esté copiando a nadie Ni nada Un tío súper interesante Súper divertido Y súper loco Está como un cencerro Sí Hoy el stream Plantando puertas Árboles y cristal No tiene ningún tipo de sentido A mí me ha fascinado O sea Ah ya se acabó el pico Vamos a retirar toda la arena aquí Es control Control Q Control Q Y así la dejamos haciéndose Vale 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 Y vale Y es control Q 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 Y así esto Segui haciéndose Mira me ha dado tiempo Hacer una pequeña Frama Hasta las bolas de nieve Hasta las vamos a dejar ahí ¿Por qué? Ya sabéis que yo En el indexer Lo meto todo Fuera 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 Y esto se queda haciéndose Ya Ya tranquilamente Se va haciendo todo el material Y lo tenemos para mañana Y ya todo Ordenadito Bueno Tenemos indexer Tenemos la máquina Del redstone La máquina De Hostia El cuarzo Da muchísimo cuarzo Esta mierda Lo de tu mochila Creo que Ah mira Vamos a aprovechar Para basarlo todo Porque esto es lo típico De ¿Tienes no sé qué? Sí ¿Sabes? De O sea Cosas que aprendí En Tortillaland Hay que ir pillando Cualquier mierda Que aparezca Por 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 el mapa E ir Metiéndola en el indexer Siempre hay alguien Que necesita algo Vale Hay 190 Hay 4000 De piedra ¿Cuánto oro ¿Cuánto oro juntaron? Poco Bueno Tenemos los 32 pepitas 8 No es mucho Pero bueno Suficiente Suficiente para lo que tenemos que hacer O sea ¿Cuánto traje? Traje Lo pondré mañana Porque si no se quedará aquí Y alguien lo podría robar Si pones tierra de la tierra Pues no sé si saldría más Mira Tenemos 11 lingotes Que Que O sea Que está bien Porque al final 11 lingotes Son tranquilamente Sacar 3 lingotes De nederita O sea ¿Iréis en más planetas? Sí Sí, sí Ya mismo Ya mismo O sea Mañana ha pasado Mira, 14 ¿Para qué sirve lo de arena? Sirve para Para tener Oro Oro Buenas noches Ahí se acaba Perfecto Ahí apurando al último segundo ¿Cuántos planetas pueden visitar? Pues no lo sé No lo sé Pero ya lo veremos mañana A ver qué tal En fin, chat Yo os he dicho que hoy Me he sentido un poco cansado Con lo cual Vamos a ir Acabando el directo Son las 3 de la mañana Mira, las 3 en punto En cerro del server Eh En directo un poquito más corto Pero la verdad es que Que me hace falta dormir un poco más Así que Volvemos mañana de nuevo Mañana yo creo No funcionan los créditos Así que Muy lento soy Eh Igual hiciste stream largo Sí, sí Hombre Cuatro horas y media No está nada mal Nos vemos mañana de nuevo Recordad que tenemos Un server de Minecraft Y un server de Discord El de Minecraft Se llega vía al de Discord O sea Y los dos son gratuitos Pasaos cuando queráis Que mi casa Es vuestra casa Mañana volvemos a las 10 y media Eh Así que Veremos a ver que Eh A ver que lío Nos metemos Y a ver que pasa Con el troleo A hockey A ver como se lo toma Eh Que va a ser gracioso Os recomiendo que lo veáis Porque seguramente Se vuelva loco Con el troleo Así que será Bastante gracioso Y lo dicho Nos vemos mañana por la noche Como siempre Recordad que el sábado Descansamos Este sábado No habrá directo Eh Y como siempre Pues muchísimas gracias A los mods Mucha gente No hay mucha gente Muchas gracias A toda la gente Que se ha suscrito Resuscrito Regalado subs Mandado bits Agradecido por todo el apoyo A toda la gente Que escribe en el chat Y a toda la gente Que aunque no escribe Nos acompaña Cada noche Agradecido Con todos y todas Lo he dicho Por cierto El comando horas No sé por qué No funciona bien Eh Lo estoy revisando Ayer lo miré Hoy lo he vuelto a mirar No sé qué le pasa Intentaré solucionarlo En los próximos días Pero en todo caso Os mando un beso Un abrazote Y nos vemos mañana Sean ustedes buenos Y si son malos Vienen al chat O al discord Y nos lo cuentan Buenas noches Buena nit Hasta mañana Descansen Muchas gracias Chao chao